Mariano Sigman es ya casi un clásico de Aprender de Grandes. Grabé tres episodios con él. El primero de todo fue el primer episodio de Aprender de Grandes allá por 2016. En ese episodio hablamos sobre cómo funciona nuestra mente. Un tiempito después grabamos otro episodio sobre qué podemos aprender y cómo podemos aprender, que estuvo espectacular. Y finalmente grabamos un episodio especial en el cual ustedes hicieron las preguntas y que grabé en la casa de Mariano en Madrid, donde él vive. Este va a ser un episodio distinto. Un episodio que se va a enfocar en algo que Mariano hizo en los últimos dos años. Mariano se dedicó a aprender algo nuevo. Él es científico de formación y quería aprender a tocar la guitarra, a cantar y a componer. Y con todo eso hizo un disco. Un disco que se llama Experimento y que ya pueden escuchar en Spotify. Y en la conversación que vamos a tener ahora le quiero preguntar a Mariano qué aprendió aprendiendo a hacer música. Espero que lo disfruten. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Sherry, muy bien. Sabés que es la cuarta vez que conversamos en Aprender de Grandes y en Aprender de Grandes me fascina justamente la idea de seguir aprendiendo durante toda la vida. Y vos te sumergiste en los últimos meses, último año, quizás par de años, a aprender algo nuevo de grande. Así que me fascina la idea de que me cuentes qué aprendiste en el camino de aprender de grande. Contame un poquito. Bueno, vamos a charlar de eso. Voy a hacer un breve resumen, quizás de lo más llamativo, como una especie de prólogo de lo que supongo que hablaremos. Que es que se usa mucho la frase, la realidad supera la ficción. Yo creo que eso forma parte de algo más general, que es que la experiencia supera todo lo que uno puede conjeturar en la ficción, en la ciencia, en la teoría, en la imaginación. Y yo diría que eso es lo que aprendí. Porque como yo justamente estudio el aprendizaje, estudio el aprendizaje adulto, estoy como cubierto por un bagaje de teoría del cual me era un poco difícil abstraerme en todo este proceso. De entender que en última instancia, además de ser lo que era, que era hacer un disco, hacer música, aprender, encontrar otro idioma, llegar a un lugar inimaginable, también era un experimento conmigo mismo. Y en ese camino me encontré con muchas cosas que conocía, por haber un poco explorado este territorio en el plano teórico, en el plano científico, en el plano de la conjetura de vuelta. Pero diría que lo que aprendí, por sobre todo en este proceso, es en infinitos matices de emociones, de intensidad, de experiencia, cuánto la realidad supera a la ficción. Está buenísimo. Quizás contemos un poquito qué es lo que aprendiste y qué background tenías o no en esto que aprendiste. Yo aprendí música, diría genéricamente. Aprendí un poco de guitarra, aprendí a cantar, aprendí a componer, aprendí música, además el lenguaje de la música en general. Lo aprendí desde un punto de partida abismalmente malo, diría, para ser condesciente conmigo mismo. O sea, yo diría que básicamente que era un perro. O sea, no es algo que decía yo, es algo que había una suerte de acuerdo entre cualquier persona que tenga alguna sensibilidad con la música. Cantaba mal, escuchaba mal, tenía poca formación musical, no tenía ritmo. Capuzotto tenía un personaje del que en el fogón cantaba y entraba siempre a destiempo. Ese soy yo. No podía ni siquiera cantar en grupo. Viste que en grupo hay un efecto de cancha donde de alguna manera se promedian las deformaciones de la voz y la voz suena bien. Yo hasta perturbaba ese idioma. Era realmente muy malo. Pero tenía unas ganas bestiales y que eran suficientemente fuertes como para intentar pasar todo eso. Fue un proceso que tuvo varias etapas. Empecé lento, diría que lo empecé hace unos cinco años. Primero, sin ninguna idea de que esto podía tomar una magnitud como la que tomó para mí. Empecé haciendo clase de guitarra, tratando de hacer unos acordes muy sencillos. Yo no podía tocar básicamente nada y menos podía tocar y cantar. No podía ni tocar ni cantar, menos podía tocar y cantar. Y por una cantidad de circunstancias personales, familiares, afectivas, circunstanciales, azarosas, como todo esto, esto fue tomando protagonismo. Y yo me fui enganchando, enganchando con la idea de que a lo mejor yo podía hacer música. Y en algún momento me lo propuse. Y ahí también hay un momento interesante. Porque en el momento de esa propuesta hay algo que cambia un poco. Algo que es como el que quiere viajar y piensa que puede viajar y un día se compra el pasaje para dentro de un año. Y entonces sabés qué va a pasar. Hay un momento en el que, no es irreversible, porque uno siempre puede volver atrás, pero uno dio un paso del cual es mucho más difícil volver atrás. En algún momento, te diría, hace ya dos años de eso yo di un paso, que es que en este proceso, que ahora iremos, si querés, abriendo, de pasar de tocar un instrumento a cantar y eventualmente a componer, yo me encontré con que tenía una cantidad de ideas en distintos materiales, en distintos sustratos, y que esas ideas para mí expresaban algo que yo quería ensamblar, juntar, organizar alrededor de un disco. Básicamente es como el material típico en el cual un músico presenta lo que hace hoy. Y ese fue ese punto del comprar el pasaje, diría, o el decidir que uno viaja, o el tomar esa decisión que tiene un cierto grado de irreversibilidad, a partir de lo cual se lanzó un proceso mucho más grande, que tomó una magnitud de la cual yo creo que no hubiese podido imaginarlo. Cuando hablamos, Marían, hace cuatro años, la primera vez que grabamos algo en Aprender de Grande Juntos, me contaste que una cosa importante en estos procesos es definir qué es lo que uno quiere aprender. Yo en ese momento te había contado que quería aprender a tocar una canción en el piano, y vos me dijiste que es importante que definas si querés aprender a tocar esa canción, o aprender a tocar el piano, o hacer música. ¿Cómo definiste vos qué es lo que querés aprender? Porque mencionaste hacer música, pero después dijiste tocar la guitarra, cantar, componer. ¿Cómo fue ese punto de partida? ¿A dónde compraste ese pasaje? ¿A dónde creías que ibas a ir? Bueno, fueron varios, ¿no? O sea, fue un viaje en tren, y otro en bus, y otro en avión, y otro en... Uno... Esta decisión no se toma una vez, se toma muchas veces. Y muchas veces se toma de manera implícita, sin saber que uno tomó esa decisión, y después retrospectivamente uno va organizándola. Yo creo que yo quería primero poder hacer música como una actividad social, y eso es algo que creo que también sería como importante en un momento ahondar lo que eso significa. Es decir, como un lenguaje que permite amalgamarse con los otros de una manera que las palabras solas quizá a mí me parecía que no alcanzaban. Tiene que ver con el ritmo, con el movimiento, con cierta sincronía, con una emoción compartida. Algo que es más fácil transitarlo en el espacio de la música que en otros espacios. El de la pintura, el del arte, la palabra, la ciencia, otros espacios que de alguna manera yo había recorrido. Primero lo pensé en dos lugares concretos. Uno es en el fogón, me parece como un lugar, o sea, a mí me daba ganas de poder cantar una canción con amigos en un fogón. Tenía que ser como un... Y la segunda cosa que me daba ganas era de poder cantarle música a mis hijos. Muchas ganas. Me pareció que ese era un espacio que yo quería compartir, pero era un idioma que no hablaba. Ese claramente fue el principio para mí, tanto diría retrospectivamente como en el momento. Yo empecé más o menos en ese momento, en el momento de tener hijos, y en el momento fue cuando arranqué de alguna manera con la música. Después fue cambiando, por circunstancias, por... Yo empecé música con un amigo mío, muy querido, que se llama Licha, Lissandro, con el que después terminamos haciendo el disco, Licha Silva. Y Licha tenía justamente una verdadera música desde ese lugar, como desde el lugar de hacer música para compartirla. Y no la música como un espacio intelectual, no que él no lo tenga, pero no era el espacio que compartíamos, era como hacíamos música, era la manera de... Después de eso yo vine a Madrid, circunstancias, por decir, a lo mejor todo esto no hubiese pasado sin eso. En Madrid no vino Licha, me quedé sin profesor, buscó un profesor. Jorge Drexler, a quien conocimos en ese momento, de quien nos hicimos... Digo conocimos, pero lo conocimos vos y yo creo el mismo día juntos. Y hicimos amigos. Y él me recomendó, al que era su profesor de guitarra, que es un argentino llamado José Luis Merlín, que tiene una abordaje a la música muy distinta. De hecho, José Luis es una persona que tiene un bagaje científico muy grande, estudió física, tiene... Estudió... Tiene como... Diría mucho más analítico. Además es un maravilloso intérprete, sensible, pero tiene un... Entonces él, de repente, me introdujo a un espacio nuevo, que yo creo que yo no hubiese pensado, que yo lo pienso parecido a... Digamos, si uno lo vive como en la historia de las culturas, como el advenimiento de la escritura. Es decir, yo con Licha lo que tenía era un lenguaje hablado, podía comunicar ideas, de hecho era muy... Y de repente, con José Luis, me introduje a otra dimensión del lenguaje musical, que era el de describir, el de leer, el de los símbolos. Y cuando uno, como pasó con la historia de la humanidad y como pasa con la historia ontogénica de cada uno de nosotros, cuando empezás a poder convertir estas ideas en símbolos, lo que empieza a pasar, por lo menos para mí, como con una enorme versatilidad, es la capacidad de empezar a componerlos, organizarlos, armarlos, dibujarlos, pensarlos. Y la razón por la cual hago todo este paréntesis es que eso fue como mi introducción a la composición, a la capacidad de pensar, yo podía escribir música. Otra gente se acerca a la composición muy distinta, agarra la guitarra, toca y compone, pero yo no tenía esa virtud, no podía hacerla, era un recurso que no podía darme, porque entre otras cosas canto muy mal, tengo muy mala memoria melódica. Entonces lo que pasa es que yo hacía una melodía y se iba como desvaneciendo en el tiempo, la perdía, o pensaba una melodía, pero no podía ejecutarla, porque no tenía suficiente, es decir, algo está en mi cabeza, yo no podía expresarlo. Pero de repente con José Luis, con la escritura, y en particular con cierta tecnología, hay un lenguaje que yo empecé a utilizar que se llama Sibelius, que es un lenguaje de escritura que te permite mover notas, subirla, es decir, que te permite operar símbolos de manera un poco más simple que la vieja y tradicional usanza de tener que dibujarlos, después interpretarlos, interpreta lo que vos escribís para vos. y eso para mí abrió como una nueva puerta que para mí era impensable en el momento que yo empecé a querer tocar guitarra para cantarle canciones de Mariana Baggio y de Pelletti y de los Beatles a mis hijos y de poder compartir unas canciones que a mí me gustan, aunque sean desafinadas con mis amigos, que era lo mejor yo puedo empezar a expresar ideas musicales propias y a componer. Y eso se convirtió en un nuevo desafío, en el desafío de alguna manera, que me tomó casi plenamente los últimos años. Es que tal si yo me propongo tratar de sacar lo que tengo adentro y materializarlo en forma de música. Está bueno porque de alguna manera con este paralelo que estás haciendo, casi es una analogía o una metáfora de aprender a hacer música como aprender un nuevo idioma, está la etapa de aprender a hablar, después de aprender a escribir y después de decir lo que querés decir a través de ese idioma. Hay como varios paralelos que está bueno seguir ahí, ¿no? Sí, ahí me hizo pensar, bueno, una cosa volviendo a como la idea más general de aprender de grandes y aprender a aprender de grandes. Yo siempre, mucho antes de empezar con la música, cuando hacía ciencia, hacía ciencias del lenguaje, ciencia del aprendizaje y ciencia de la palabra, una idea que era muy fundamental, que no venía tanto del lado de la ciencia, sino del lado de los medios, es esta idea de McLuhan, de que de alguna manera nosotros hacemos herramientas, pero después esas herramientas nos hacen a nosotros. Entonces el medio que uno utiliza, el medio, que es un poco donde vos ibas, por eso el medio escrito, el medio hablado, son vehículos que de alguna manera organizan el pensamiento. Uno piensa distinto cuando piensa en rima que cuando piensa escribiendo y piensa lento, que cuando piensa en inglés, es que cuando piensa en castellano. Yo entendí esa idea, pero esa idea no se materializó nunca de manera tan clara para mí como en el espacio de la música, porque los medios son tan distintos. Es decir, una guitarra es tan distinta de un piano, que es tan distinta de una batería, que es tan distinta de una computadora en la que programás música, que es tan distinta de la voz, que es tan distinta de un pentagrama en el que escribís. Y lo que yo me di cuenta es que las cosas que me salían, que uno dice, bueno, yo tengo cosas adentro que las tengo que sacar. No es así decir, yo resueno con un tipo de herramienta que produce cierto tipo de simbiosis y cierto tipo de baile entre uno y el medio que da cierto resultado. Y yo me di cuenta que las cosas que hacían, por eso yo llegué al Sibelius y al escribir, después salí de eso, porque después me di cuenta que yo hacía cosas que me gustaban, pero, por ejemplo, no las podía cantar, porque justamente no estaban pensadas para ser cantadas, estaban pensadas en un espacio geométrico, visual, donde salían cosas musicalmente interesantes, pero que a lo mejor formaban parte, pertenecían a ese terruño, a ese medio, a ese tipo de herramienta, con esa sensibilidad, con esas asperezas, con ese tipo de transiciones, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también yo tuve como, es interesante como a veces las cosas van y vuelven en una idea que para mí fue una idea como muy central a mi pensamiento. McLuhan fue muy central al pensamiento de muchos, pero para mí fue como organizó mucho mi ciencia. Me di cuenta que después, en este experimento que estaba haciendo, de qué pasa si yo hago música, esa idea se volvió tangible, comprensible y expresable como yo nunca la había imaginado. La dependencia del medio. Yo siento que en música eso es muchísimo más tangible que en el lenguaje hablado. Claro, en el lenguaje hablado lo que se dice normalmente es que dependiendo qué idioma o idiomas hables, pensás distinto. De alguna manera tu idioma estructura tu pensamiento. Acá decís que esto lo lleva mucho más allá, ¿no? Así es. De hecho, yo contaba, creo que lo hablé con vos, yo tenía un amigo, Albert Costa, que hacía estos dilemas morales en distintos idiomas. Entonces te hacía hacer lógica en inglés o en castellano y él mostraba que era distinto. Es cierto. Yo, de hecho, contaba esta idea de que uno se vuelve más emocional en el lenguaje propio, en el lenguaje más racional. Entonces, si te querés pelear o discutir, a lo mejor no es igual si lo haces en tu idioma que en el otro. Pero esos efectos son chiquitos comparados con la diferencia entre la música que te sale si la haces en Sibelius o tocando arriba una base que haces en la guitarra o programando en un programa en la computadora o empezando haciendo una percusión y cantando arriba esa percusión. Uno es uno, pero esa bifurcación en el espacio de posibilidades es mucho más notoria para mí, por lo menos. Quizá tiene que ver con que yo no soy tan fluido en ninguno de estos idiomas. Entonces, a veces la dependencia del medio también tiene que ver con las restricciones propias. Quiero decir, por ejemplo, imaginate que yo tuviese que hablar en décima o en poesía. Estaría muy limitado, pero porque yo hablo mal en poesía y en décima. Entonces eso me limitaría mucho. Una persona como nuestro amigo Alexis Díaz Pimienta o cualquier persona a los que hacen freestyle y que pueden improvisar con enorme facilidad en poesía seguramente están mucho menos limitados. Entonces yo creo que ahí probablemente haya algo que es propio de la música, donde los medios son realmente... Porque los lenguajes en última instancia se parecen mucho más. Se parecen mucho más articularmente. Es decir, la relación del cuerpo con el lenguaje es más o menos lo mismo. Hables inglés, hables castellano. Cambia un poco el acceso a las palabras, a qué palabras, la historia con el lenguaje. Pero la manera que vos articulás con un medio musical a veces es con las manos, a veces es con la boca, a veces es con los dedos en cámara lenta, a veces... Y eso cambia enormemente lo que uno expresa. Entonces también hay una suerte de experimento ahí que es un experimento que todos hacen. Es decir, fíjate que esto no existe en el idioma que es elegir tu instrumento. Es decir, la gente en música, muchos también hacen muchos instrumentos. Pero la primera decisión antes de empezar a hacer música es en un espacio muy grande cuál es el canal en el que yo me quiero comunicar. Y esa elección tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con que te gusta la sonoridad de ese instrumento, con que te imaginás bien. No sé, a mí me gustó decir con trabajo, pum, pum, me lo imagino grande. Y a otros les gustan los instrumentos de viento, el piano tiene una cosa donde te sentás y a lo mejor para gente como también que es... Entonces, eso no existe en el lenguaje hablado, el elegir el instrumento. Uno puede elegir formas de hablar, uno elige dialectos, uno elige ciertas acentuaciones, a veces implícita o explícitamente. Pero en la música hay una declaración muy fuerte hasta que después uno se libera de eso y hay muchos músicos, la mayoría de hecho, que tocan muchos instrumentos y que tienen muchas vías expresivas. Pero para mí esto fue como una especie, diría, de... Yo sentí que terminé de entender esta idea. Es decir, de hecho, hay... Aprovecho para contar... Hay una... McLuhan tiene este pasaje, a mí me parece una genialidad, en Annie Hall, la película de Woody Allen. Woody Allen está en la cola de un cine y hay una persona atrás hablando como muy cancheramente de McLuhan. Y Woody Allen, que está adelante, empieza... No quiero escuchar más hablar de esto o las atrocidades que dice. Y entonces en un momento se da vuelta y le dice, señor, lo que usted está haciendo está todo mal. Y el otro le dice, yo soy profesor de Colombia, doy clase de medios, no sé qué. Y Woody Allen le dice, discúlpeme, no aguanto más, lo voy a traer a McLuhan. Entonces se va y lo saca del cartel y lo trae a McLuhan mismo. Y McLuhan le dice, señor, lo que usted dice, está todo mal. Y Woody Allen dice, si el mundo fuese así de fácil, sería extraordinario. Ahora que estamos como con toda esta idea de lo que es cierto y lo que no es cierto, esta posibilidad de decir, bueno, McLuhan, vení. Y para mí es importante, porque para mí cuál es la idea atrás de esto y a donde yo quiero ir, que en última instancia todo el mundo siente que entiende a McLuhan. O sea, y lo cita y lo... No todo el mundo, pero mucha gente. Y si no es McLuhan, es cualquier otro. O sea, nosotros citamos... Y yo creo que el grado de comprensión que uno tiene de las cosas va cambiando. Lo entendés un poco, después lo entendés más, después lo entendés mucho más, lo entendés de tu perspectiva. Yo una idea que tenía y que sentía que tenía muy forjada, una experiencia, una tangente a esto, de hacer música, de encontrarme con este medio, terminó afianzando esa idea teórica con la que yo he venido de una manera que yo nunca antes hubiese imaginado. Y esa idea teórica, para resumirla, es mucho de lo que somos y hacemos no está relacionado solamente con nosotros, sino con nuestros instrumentos. Exactamente, sí. Es decir, un flautista es un flautista porque toca la flauta y va, por muy buen flautista que sea, va a tocar en un registro, va a hacer un cierto tipo de músicas que va a producir un cierto tipo de emociones. Después, por supuesto, existe el flautista increíblemente extraordinario que hace que la flauta no se parezca a nada, que a nosotros nos parece una flauta. Pero salvando esas excepciones que justamente son provocaciones de alguien que maneja un instrumento tan grande que lo rompe, casi logra con este instrumento hacer otra cosa, el medio condiciona enormemente aquello que expresamos. Otra vez, en el idioma a mí eso no me parecía tan tangible. En un instrumento musical me parece mucho más obvio. Con una batería se es ritmo. Podés a lo mejor hacer un poquito, pero básicamente se es ritmo. Con una flauta se es melodías ahí arriba, dulces en un registro que te retraen a la infancia y a la primaria y a un cuento en el bosque y una cantidad de cosas que son propias del medio y que de alguna manera te ponen a vos en un lugar en el cual el tipo de melodías que vas a buscar van a tener que ser consonantes con eso que propone el medio. Claro, quizás el paralelo con el lenguaje si uno escribe lo que decías antes, escribe poesía, escribe cuentos, escribe novelas, escribe ensayos, escribe ficción o no ficción, eso es como lo más parecido que se me ocurre en el terreno del lenguaje a elegir un instrumento. De alguna manera tiene ese paralelo, ¿no? ¿Es así? Sí, o un ejemplo creo más tangible para todos es en las redes sociales. Es decir, cómo escribís en Twitter y cómo escribís una red, cómo escribís un informe en el trabajo. Usás distintas palabras, tienen distinta longitud, te comunicas de otra manera y hay algo, lo haces a otra velocidad, haces una cantidad de pruebas y utilizás otro tipo de contenido. Entonces, ese es un medio que de alguna manera hace que la gente se amolde un poco, cada uno tiene su idea, no es igual a, y Pedro y Juan no hablan igual en Twitter, pero Pedro habla en Twitter de una manera que es muy distinta de cómo Pedro habla cuando vocifer ha hablado que cuando Pedro a lo mejor escribe algo, no sé, un texto en el trabajo, un texto para escribir un libro. Pero vuelta, estas diferencias que son claras y son grandes explotan, o por lo menos esa fue mi experiencia introspectiva cuando uno entra dentro del terruño de la música. Vos, Mariano, elegiste la guitarra y después el canto como tus instrumentos y cómo fue el camino, cómo empezó ese camino de explorar esos dos instrumentos. La guitarra fue porque es como es el instrumento social por naturaleza, es fácil de llevar, lo llevas a la cama de alguien, lo llevas a un fogón, lo llevas, es un instrumento armónico, es un instrumento que te permite cantar arriba, es un instrumento que acompaña, que da una textura. Otra vez, es casi una declaración de intenciones, es decir, el que quiere tocar la guitarra en cierta medida lo hace por eso, no siempre y no, pero es un instrumento que tiene esa idiosincrasia como algo muy propio. Yo dije que esa era un poquito mi primer búsqueda cuando entré en la música, era una búsqueda que tenía que ver sobre todo con esta textura y con esta trama de manera de reunirme con la gente y entonces la guitarra era un instrumento, el medio, el más natural. Después, lo de la voz fue como todo, fue alguna circunstancia, después esa circunstancia deviene en una cantidad de cosas que uno ni siquiera se imaginaba. La circunstancia es que yo cantaba muy mal, pésimamente mal y entonces en ese proyecto de querer poder tocar la guitarra y cantar me di cuenta que por más de cada guitarra nadie iba a querer escucharme, ni yo quería escucharme, es decir, entonces quise aprender a cantar y quise aprender a cantar también como diría como una cosa sin más que eso, es decir, simplemente con como el que quiere hacer un ejercicio comunicacional, como poder hacer algo que me permita llegar de alguna manera que sea un poco menos áspera a los demás. Y después descubrí empezando canto y trabajando la voz, de vuelta, yo canto muy mal todavía para no generar, es decir, no es que el resultado de esto, o sea, yo cantaba horriblemente mal y ahora canto muy mal, o sea, pasé de menos mil a menos novecientos, o sea, no sé, como de realmente pésimo a, es decir, el trabajo es abismal, pero mejoré muchísimo, mejoré muchísimo pero más allá de esto, que me parece lo que sea más relevante acá, la voz ocupa un lugar que a mí siempre me interesa mucho esos lugares, que son a la vez tremendamente definitorios de aquello que somos, es decir, la voz es una huella marcadísima de nuestra identidad, o sea, hay voces cariñosas, voces confiables, voces agresivas, voces fuertes, voces apuradas, voces compasivas, y de esas voces que son efectivas en la política, voces que son efectivas en la comunicación, voces que son efectivas en el humor, definen algo fundamental de lo que somos, pero al mismo tiempo la mayoría de la gente, yo, entre ellos, tenemos poquísimo control respecto de, es decir, el peinado define más o menos quién sos de alguna manera también, pero el peinado lo manejas, vos te cortas, querés tener el pelo verde, lo tenés verde, querés tener el pelo amarillo, lo tenés amarillo, largo, largo, corto, corto, la voz define tanto más que el peinado quién sos, pero es tan poco como a su propio libre albedrío, es un poco lo que te tocó, entonces es al revés, uno termina asumiendo el personaje de la voz que tiene, si los que tienen voces de algún tipo, es como, está esa historia con los apellidos, viste que la gente tiene apellidos de oficios, tiene una probabilidad más grande de ejercer ese oficio, como Juan Dentol, tiene una probabilidad significativa de terminar siendo dentista y así, muchos ejemplos muy conocidos y muy famosos de eso, entonces, la voz es lo mismo, solo que la voz de alguna manera la tenemos como relegada a un espacio de aquellas cosas que no controlamos, y la voz, como la respiración, de hecho la voz tiene mucho que ver con la respiración, forman justamente ese puente interoceptivo, no es lo mismo introspectivo, interoceptivo en el sentido de tomar registro y conciencia de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ser, de nuestras propias vísceras, hay cosas que uno no puede regular, es decir, yo no tengo acceso a la fisiología de mi hígado ni de mi riñón, no sé lo que pasa, pero la respiración sí puedo, es decir, yo puedo prestar atención y veo si estoy respirando lento, rápido, pausado, sin embargo, en general no lo hago, en general no lo hace nadie, la mayoría del tiempo no tenemos ni idea de cómo estamos respirando, salvo que voluntariamente elijamos en algún momento hacer eso, entonces la respiración y yo creo que por eso está tanto en todas las herramientas de meditación y de trabajo cognitivo y de, digamos, de búsquedas, de llevar la conciencia hacia algún lugar, porque está justo en ese puente de lo que uno no controla pero que uno puede controlar, está justo en el borde entre cosas que uno controla claramente, cosas que uno no controla para nada y algunas que están en el medio, la voz está ahí, es decir, la voz es el resultado de un montón de músculos muy chiquitos y otros más grandes que son la respiración, la voz básicamente es un instrumento de viento que tiene un fuelle, que son los pulmones que expulsan aire y que tiene un filtro que la guitarra sería los agujeritos, son el saxo, la trompeta cuando apretas los botones, que de alguna manera lo que permite eso es armar mayor o menor tensión, mayor o menor volumen para producir distintas resonancias del sonido. Eso es controlable y hay gente, un profesor de canto justamente controla eso y agranda, trae la faringe, la laringe para atrás, la mueve, agranda las cuerdas vocales, las estira, las relaja y produce. Otra gente que es tremendamente buena en eso es la gente que imita, los imitadores de voces, gente que tiene un registro en el cual pueden acomodar ese instrumento, son virtuosos de ese instrumento. Entonces, ¿por qué a mí me resultó tan interesante retrospectivamente el trabajo de la voz? Porque creo que combinó lo que yo buscaba, que era algo muy mundano, que es poder cantar bien para que lo que yo cante, para que pongamos mis hijos, que es el ejemplo, no me echen, mirá no papá, mejor no, y que les guste lo que le canto, además de que le tengan cariño y que les dé como cierta, que sea una caricia, así que uno aprende a acariciar con suavidad, vos querés acariciar con la voz con cierta suavidad. Pero en el camino descubrí todo este ejercicio que para mí como científico y como científico del cerebro y como científico de la conciencia y como científico de tratar de entender la identidad, me di cuenta que era una ventana fabulosa que es el trabajo de la voz como algo que está en ese espacio intermedio de la conciencia que es controlable, que es aprendible y que termina forjando de enorme manera aquello que somos. Me encanta esto, Marian. Quizás quiero empezar, volver un poquito para atrás. En un momento dijiste al pasar cantabas muy mal, horrible y ahora cantás solamente mal, que mejoraste un montón pero que seguís cantando más o menos. ¿Qué significa cantar bien o cantar mal? ¿Es un tema de afinación? ¿Es un tema de volumen, de timbre? O sea, ¿cuáles son las variables que definen que uno canta bien o canta mal? Sí, es una pregunta muy linda y me gusta que yo dije cantaba infinitamente mal a muy mal y vos dijiste cantaba, terminaste diciendo terminaste mal y después dijiste cantás más o menos, me fuiste como dando... Porque sé que te tirás para abajo un poquito. Me fuiste rebajando, me fuiste rebajando el me gusta, me gusta el... Mira, yo creo en estas cosas... La pregunta es en la métrica objetiva que es cantar bien y cantar mal. Primero hay ciertos lugares, o sea, Stevie Wonder canta bien. Te puede gustar o te puede no gustar, pero estamos de acuerdo que Stevie Wonder canta bien y hay uno que todos conocemos que claramente canta muy mal. Entonces, los extremos son siempre fáciles de entender. O sea, hay como... Todas estas cosas es difícil poner una función exacta de qué significa, de cómo se mide el registro del timbre, la afinación. Hay ciertas cosas que son bastante naturales, pero yo... Hay una que me gusta, que yo diría que cantar bien es hacer lo que querés. Independientemente si está afinado, si está fuera de tempo. Lo mismo diría con casi todas las dimensiones de la vida. Lo mismo vale para decir qué significa tener una buena regulación de emociones. Significa que sos una persona... No, significa que no sufrís por cosas que no querés sufrir y que tenés como cierto control de tu propio volante. Entonces yo diría, para empezar, para mí una persona que canta bien es una persona que hace lo que quiere hacer con su voz. Yo en ese sentido canto mal porque yo hay cosas que me gustaría hacer, yo sé lo que quiero hacer y sé que no me sale. Entonces, esa es mi primera definición que tiene que ver ya no con nada objetivo, sino con una relación entre deseos, aspiraciones, voluntades y lo que uno registra de otro lado. Una cosa muy interesante con la voz, ahora vamos a eso también, es que la voz en primera persona, esto lo sabemos todos, es muy distinta que en tercera persona. Entonces cuando vos y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, con las expectativas que uno tiene de uno, con la identidad de uno. Entonces, yo una cosa que aprendí con el disco es que cuando vos grabás una guitarra, la grabás, puede estar perfecta, puede estar mal, puede estar un poquito fuera de tiempo, un poquito fuera de esa afinada, pero no te parte el alma. O sea, si está mal, está mal. O sea, salvo que por eso que seas también como guitarrista muy sensible, es justamente que la guitarra es como parte de su cuerpo. licha, si una guitarra estás afinada, sufre como si le cortas en un brazo, pero porque la guitarra es él, es como son... Pero con la voz todo el mundo tiene eso. Cuando sí tu voz suena mal, eso no solo no te gusta y no solo lo quieres cambiar, sino que te duele en lo más profundo el alma y no soportás como... Entonces yo me doy cuenta que hay ciertas cosas de mi voz que a mí no me gustan. Lo interesante es que durante mucho tiempo y todavía, no sé por qué no me gustan y no sé qué es lo que tengo que cambiar para que me gusten. Entonces ahí viene un montón de gente, como por ejemplo, yo hice canto con un profesor que para mí es un genio completo llamado Felipe Forastere que tiene en Madrid un lugar que se llama Laboratorio de la Voz que a mí me parece un lugar precioso como ya está, con eso era como que era el lugar al cual yo quería ir y entonces vos le decís no me gusta esa voz y él te dice no te gusta esa voz porque esa vocal que estás haciendo cuando cantás la ma viene de una M o de una N y cuando vos pronuncias M o N que son sonidos en los cuales cerrás la boca el aire sale por la nariz la voz se vuelve más como cuando uno cierra así que no te gusta y queda un dejo de eso y entonces esa vocal que a vos no te gusta no te gusta porque está nasalizada y eso es lo que no te está gustando de tu voz. Yo lo único que sabía es que no me gustaba no entendía entonces como no entendía qué era de esa voz que no era bueno entonces tampoco podía trabajarlo. Una vez que sabes que lo que no te gusta es que tenés un residuo de una consonante que se mete dentro de la vocal fíjate que raro pero la conclusión de eso es que tu voz suena claramente fea y que no te gusta a vos y que querés cambiarla es sencillo es la M más chiquita tratás de o pensás cuando vocalizás haces un esfuerzo consciente por abrir la boca y por pronunciar la vocal una vez como siempre una vez que entendés lo orgánico en aquello que te hace mal te da una ventana para poder trabajarlo esa es como otra vez toda la esencia de mi trabajo entonces con Felipe trabajamos infinitamente eso que para mí era como algo que me conmovía por todos lados primero porque empezaba a cantar un poco mejor y podía arreglar aquellas cosas que a mí no me gustaba y de repente encontraba un vehículo para poder proponerme cómo arreglarlo segundo porque descubría cosas de mí que yo ni siquiera sabía que existían dentro mío como esta manera de cerrar la boca o abrirla o pronunciar las vocales o las consonantes y al mismo tiempo porque en algún lugar había como esta curiosidad ciencia el descubrir el revelar las tuercas de un espacio que vos lo ves de lejos y parece una especie de caja cerrada donde el resultado de eso es que cantás bien o cantás mal y vas viendo esas tuercas cuando vas viendo esas tuercas también entendés que es una cosa que vos y yo hablamos mucho y que es pertinente para esto que es que hay cosas que uno hace mal o que uno uno querría cambiar uno no las hace como uno querría hacerlas para ir otra vez a este lenguaje y algunas son muy fáciles de cambiar y otras no algunas como el de que una vocal te suene menos nasal es muy fácil de cambiar porque una vez que entendés esa idea es muy fácil de resolver pero por ejemplo otra cosa que yo hago mal la música la voz la canción yo hablé como de la parte de pronunciación pero sucede en el tiempo y entonces hay una parte de la voz que tiene que ver con su métrica con dónde empieza dónde termina dónde se acentúa si es continua si es ligada si es fragmentada eso a mí también me sale muy mal o sea yo entro tarde entro antes estiro mucho una frase y no me doy cuenta que me fui en el y no tengo buen registro consciente de eso porque yo estoy escuchando la voz como en un espacio por ahí más abstracto no en un espacio tan musical y entonces no veo esas disonancias como que no tengo esa sensibilidad como si fuese el altónico para eso o sea no veo esos colores no veo el realmente no los veo o sea tengo que trabajar para entender que esa voz está fuera de entró tarde entonces no suena bien con los acordes que están sonando abajo como que no llego a entender todo ese paisaje eso para mí es algo que es mucho más difícil de cambiar para mí y no entiendo bien porque hay cosas que uno es decir eso lo trabajé enormemente y sigo haciéndolo mal curiosamente en canciones que yo compuse o sea yo sé yo las escribí yo sé dónde empiezan sé dónde terminan y sin embargo no puedo ser un intérprete fiel de aquella idea que yo tuve y que yo escribí en un programa en la computadora incluso en la guitarra pero una vez que no puedo reproducir eso es como si vos haces un cuadro porque lo trabajabas muy despacito yo después te dicen bueno ahora copia no puedo hacerlo de vuelta no sé cómo me salió una vez pero no sé hacerlo de vuelta entonces eso para mí era muy curioso porque yo trabajaba todo este proceso musical lo hice te dije con Licha lo hice con Nacho Rodríguez un músico al que yo también quiero y admiro muchísimo y que me acompañó en todo el proceso de producción del disco y a los dos yo les preguntaba esto cómo es la melodía de esto pero eso me dijo que yo había escrito pero yo la escribo ellos la escuchan una vez y una vez que la escuchan ellos la tienen adentro ya la tienen como la internalizaron la grabaron la tienen operativizada saben dónde entra dónde está y yo la tengo como que la tengo escrita pero no la tengo en ese lugar accesible para poder operar a mí me parecía muy divertido eso el preguntarles a ellos si la melodía era correcta o no cuando era algo una cosa si me preguntás estoy cantando bien esta canción no sé de quién fuese de Silvio Rodríguez pero otra cosa si le decís es esta realmente la canción que yo compuse uno debería en algún lugar tener un principio de autoridad sobre eso me encanta Mariano esta idea de que uno cuando está lejos de algo puede decir canto bien canto mal puede decir toco bien la guitarra toco mal la guitarra o de lo que sea pero me encanta esta idea de que cuando te acercás y lo ves de cerca le pones un montón más de textura a qué significa esto de hacerlo bien o hacerlo mal qué se puede mejorar y qué no hay algo como de ponerle una lupa al tema y meterte de lleno y darle mucho más significado y mucho más capas a ese significado que cuando decís canto bien o canto mal sí y como pasa como pasa en la ciencia de hecho como pasa creo que en la vida y como pasa siempre uno no se acerca a eso desprovisto de intuiciones o sea vos suponés cuáles son las cosas que son las que más te cuestan y las intuiciones siempre tienen algo de acertado pero también tienen errores garrafales en el caso de la música uno que me pasó a mí me parece muy interesante y parece que vale la pena compartirlo yo venía creo que con la idea curricular de la música que yo nunca hice pero digamos yo me imagino como en un conservatorio vos entras y empezás haciendo como solfeo un poco lectura haces un instrumento y a medida que uno piensa lo más alto de todo eso es la dirección de orquesta la composición es lo que está arriba de todo una vez que entendiste todo eso entonces yo como que tenía esa intuición de correlatividades de que primero hay que tocar muy bien el instrumento y después la composición es el sumum de aquellos privilegiados esa intuición es por lo menos en mi camino y creo que es bastante cierto para cualquier persona completamente errónea es mucho más fácil y yo creo que entiendo por qué además es muy fácil de entender por qué es decir un instrumento sea la voz sea la guitarra sea el triángulo es decir da igual cual instrumento requiere algo que en la ciencia del aprendizaje se sabe que es muy lento muy tedioso que es el esfuerzo motor fino el control el ganar precisión es decir es mucho más fácil entender de tenis que jugar bien al tenis vos podés vos ves un poco de tenis entendés entendés cómo funciona la cosa incluso podés ser comentarista podés ser crítico fíjate eso se empieza a parecer a la composición podés hasta incluso tener ideas de pero jugar bien requiere horas y horas de un entrenamiento muscular que se logra a una dosis casi homeopática o sea a una dosis que casi no la ves en el momento que la estás haciendo entonces la composición en cambio es la expresión de un lenguaje y una cantidad de cosas que son bastante interesantes por supuesto primero lo que uno entiende muy rápido en música estuve viendo justo a tu amigo Jacob Collier que vos me recomendaste y él habla mucho de esto en realidad estuve justo mirando su música pero también lo que él explica muy recientemente o sea en estos días a partir de de una una sugerencia muy fuerte tuya y yo creo que cuando uno piensa primero en música lo que uno piensa son en melodías o sea en en sucesiones de notas en el tiempo que forman la 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 es una melodía cualquiera estaba la vaca o sea cualquiera esa es una melodía pues por supuesto está el tema de las letras pero la música en general uno no escucha una melodía sino una superposición de voces y esas voces no hacen todo lo mismo pero hacen todos algo que es un baile que funciona en el espacio en el espacio armónico justamente en el espacio de que esas notas tienen algún tipo de relación esa relación se llama armonía y esa armonía tiene que ver con reglas de superposición de notas y la teoría de la música hace miles de años que estudia eso como qué notas tienen que venir después de otra qué notas tienden a superponerse con otro y esencialmente Merlin era buenísimo con esto la idea Merlin insistía mucho que hay que aprender música estudiando contrapunto porque tiene esta idea como de dos dimensiones de la música una es la melodía en el tiempo y la otra de voces una arriba de la otra puedes pensar en bass con una voz una segunda voz una tercera voz una cuarta voz que son las en la otra dimensión lo que tenés es la armonía entonces a dónde voy con esto esto no pretende ser ni mucho menos una clase de teoría musical que yo no sería ni la persona para darla pero lo que quiero decir es que es un espacio muy reglamentado parece muy sofisticado parece como que de vuelta como que componer una canción es algo que es como que tiene una dosis de creatividad extraordinaria pero en el fondo no es muy distinto que jugar al monopoli aprendes unas reglas después se puede jugar muy bien al monopoli y después por eso vamos a ir después como a detalles pero hacer una canción digna y por digna me refiero a una canción que esté bien que funcione que no sea que más o menos uno la escucha y parece una canción es como que hay una especie de acuerdo tácito de que eso no es ruido eso forma parte de un grumo de cosas que nosotros entendemos como canciones se puede hacer casi de manera algorítmica yo no quiero por eso abstraer toda la parte ahora vamos como afectiva sentimental creativa rica de encontrar como pequeños matices dentro de eso y hay reglas que se aprenden relativamente rápidas de como que hay acordes que generan hay una idea fundamental en música que es la idea de tensiones y relajaciones casi todas las canciones van donde tiene un momento de donde y ahí ven lo mal que canto donde tienes una tensión que relaja eventualmente en una bueno podría sacar la guitarra pero este es un acorde tenso está desafinada es un sol sostenido que relaja en entonces estos acordes van juntos o sea uno es el quinto del otro y tienden uno y son como acordes donde casi todas las canciones entonces en fin otra es la teoría no es el lugar este para hacerlo pero lo importante es que uno puede yo descubrí eso por lo menos que componer es mucho más sencillo de lo que uno piensa y eso deja una conclusión para mí bastante importante otra vez como científico es decir que aprendí yo todo esto además de lo que hice en términos de la música que hice que ya compartiremos es yo creo que una receta para mí importante para creatividad que otra vez da está ahí dando vueltas pero que se hace muy tangible cuando haces esto que es como una idea que la creatividad se maximiza en algún lugar de complejidad intermedia es decir si vos lo único que tenés es que podés hacer esto otra vez salvo que seas Stevie Wonder que vas a hacer algo con un flow tremendo es muy difícil ser creativo en ese espacio pero si otra vez si vos tenés algo completamente sin ninguna restricción con una especie infinitas posibilidades de dimensiones y de combinaciones probablemente tampoco hay un espacio en el cual vos tenés una libertad pero esa libertad tiene ciertas organización que le da métrica le da sentido le da alguna forma y que le da como toda una especie de envoltorio y es un espacio en el cual la creatividad se siente muy a gusto es como un espacio en el cual somos peces en el agua nuestra capacidad compositiva la música más que el lenguaje tiene eso es decir es hacer una melodía yo cuando empecé con esto pensé o sea yo trabajo con las palabras desde que nací siempre informal o formalmente entonces yo cuando imaginé haciendo canciones dije bueno una parte va a ser muy fácil que es hacer las letras y una parte va a ser muy difícil que es hacer las melodías la voy a trabajar me di cuenta que hacer las melodías fue la parte más fácil de todo esto de lejos y que las letras que tenían una infinita cantidad de posibilidades que no tenían ninguna restricción que tenían que decidir de qué quería hablar a quién quería hablar en qué tono en qué registro de qué manera de qué en un espacio que no tenía ninguna restricción se volvía mucho más difícil y me encontraba con esa hoja en blanco con el no poder empezar con el no poder arrancar que en el dominio de la música es mucho más difícil que te pasen música te puede pasar que haces algo que no te conmueve que no te parece espectacular que no te parece hermoso que no logras que tenga la vibra que vos querrías por supuesto pero es difícil que no puedas arrancar es difícil y para mí eso fue una sorpresa galopante algo que yo nunca jamás antes de empezar este proyecto hubiese imaginado está genial me encanta y ahí creo que hay un paralelo con el idioma y cómo manejamos las palabras lo que entiendo que estás diciendo a Marian es que no hay que esperar a ser un eximio guitarrista y cantante para empezar a componer y que de hecho es casi al revés o por lo menos puede ir en paralelo y se parece un poquito cuando uno empieza a aprender a leer y después a escribir que no hace falta dominar decenas de miles de palabras y haber leído toda la literatura universal para escribir la primera composición tema la vaca y creo que de alguna manera se parece eso que uno empieza a jugar con el idioma en este caso a contar historias o a escribir o a expresarse usar el lenguaje como una herramienta expresiva sin necesariamente tener un dominio total de esa herramienta y que de alguna manera eso se va retroalimentando ¿no? y ¿se parece un poquito eso o no? Sí, no eso más aún que puede ser peor incluso tener demasiadas palabras es decir hay dos cosas una es esa esa es una idea importante la segunda idea importante es que muchas veces paradójicamente poner restricciones te da más libertades y te facilita el camino entonces yo te digo armá una armá una 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 redacción pero solo con estas 140 palabras parece que yo te limité el espacio y lo que puedes hacer entonces decís no tengo suficientes recursos pero en realidad va a ser que es mucho más fácil porque pasan dos cosas la primera es que el espacio de búsqueda es menor estás restringido entonces la cantidad de combinaciones que vos podés hacer eso pasa también con la rima muchas veces parece que escribir en rima es mucho más difícil pero al final tenés como 17 palabras que podés usar ya usaste una y entonces tenés que arrancar y vos sabés dónde querés terminar y una vez que sabés dónde querés terminar vas hacia atrás y no tenés una cantidad infinita de posibilidades entonces esta para mí fue la paradoja en retrospectiva es obvio que es que el ser parte de un espacio mucho más restringido te da muchísima más libertad expresiva después por supuesto como todo habrá músicos que dicen rompo la tonalidad rompo las doce notas rompo las reglas que es lo que esta gente que está muy en la vanguardia está haciendo pero el 99,999% de la música funciona en un espacio que tiene enormes restricciones y que hace que sea un espacio en el cual la composición o la expresión termine siendo mucho más fácil y esto yo creo que de vuelta que tiene implicancias en todos los dominios de la vida es lo que tiene que ver con lo que en inglés se llama the curse of choice es decir la maldición de la elección la idea de que yo tenía un amigo y esto es algo conocido pero que iba con un dado y había una cantidad de decisiones que eran las decisiones que él sentía que para él era irrelevante es que lo que hacía era tirar un dado y él decía que esto era óptimo porque le ahorraba un tiempo que de cualquier manera y esto no era una idea suya es una idea que circula de hecho creo que hay una charla TED donde dan exactamente esta idea y mucha gente ha tenido esta idea de que hay ciertas decisiones que terminan siendo irrelevantes y entonces que discernir entre todo ese espacio de posibilidades es futil y además es contraproducente porque te impide de la música muchas veces te resume eso cuando vos tenés de vuelta cuando vos tenés un acorde una nota para empezar que el espacio es finito es decir la cantidad de notas es mucho menor que la cantidad de palabras pero aún dentro de eso cuando tenés una nota la cantidad de notas que pensás que pueden seguir a esa son muchas menos es decir son tres o cuatro en general entonces eso genera un espacio en el cual navegar es mucho más fluido y eso para mí de vuelta eso yo hubiera dicho bueno conociendo la teoría podría haberlo previsto pero no lo preví ni de cerca y la otra cosa que lo mencioné al principio me parece que también puede ser pertinente es cómo hay ciertas intuiciones que tenemos del orden de las cosas a partir de cómo tradicionalmente se enseñan es decir de dónde venía esta idea mía venía de vuelta de una idea que creo que debe ser cierta o sea yo ni siquiera sé eso pero que en los conservatorios se enseña así es decir vos no empezás aprendiendo composición a lo mejor me equivoco y está mal pero pero o por lo menos no se hacía así tradicionalmente digamos como que era de vuelta era el como en no sé en física empezás a al final tenés las físicas teóricas y cada carrera tiene aquellas cosas que son las que haces al final una vez que tenés como muy amasado todo el resto de las cosas y puede ser que haya cosas que nos equivoquemos como enormemente respecto de la de la correlatividad de cómo las enseñamos un ejemplo de esto en el lenguaje adulto es esto yo creo que lo hablé con vos alguna vez Marina Nespor una 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 persona mayor una científica ya retirada de la ciencia a la que yo le tengo también mucha admiración mucho cariño mucha estima Marina estudiaba bilingüismo y estudiaba cómo la gente aprende idiomas de grande y de chico y ella encontraba que cuando un chico aprende un lenguaje durante mucho tiempo justamente fíjate me parece interesante esto porque es interesante con la música es algo que yo no hice ¿qué es lo que hace un chico cuando aprende el lenguaje antes de mucho tiempo lo escucha? o sea ni siquiera pero un bebé un bebé escucha horas y horas de la estadística y de las repeticiones y de las y de hecho lo que muchos experimentos muestran es que lo que un chico aprende ahí es toda la música del lenguaje es decir la prosodia y lo que la prosodia denota y cuando uno hace una pregunta donde termina hay ciertas enfatizaciones y uno no habla el lenguaje así no entendés nada es como todo el lenguaje está todo el tiempo rodeado de una música donde yo declamo dónde empiezo dónde termino cuándo sé cuándo no sé cuándo pregunto cuándo afirmo y Marina decía que los adultos nunca aprenden así no hay ningún adulto que diga bueno voy a aprender ruso ¿qué voy a hacer? durante un año voy a escuchar ruso sin ninguna intención de hablarlo voy a poner play y voy a escuchar ruso 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 nadie aprende así entonces Marina decía a lo mejor hay que aprender así porque puede ser que parte del fracaso del aprendizaje adulto tenga que ver con que entendemos mal las correlatividades por tratar de aprender de manera deliberada muy temprano algo que se aprende un poco con el ejercicio estadístico de las cosas de hecho yo creo que yo te decía yo soy muy malo con la entrada de la música con creo que la razón de esa es muy sencilla es que yo escuché poca música y eso tiene que ver con un poco con la historia de mi casa es decir yo no es que tengo una musicalidad o un deseo de la música que viene de de que durante muchos años escuché música y siempre quise hacerla y nunca me animé yo diría que fui a musical sobre no porque no ejercí música sino sobre todo porque escuché muy poca música muy yo no era hay gente que en cuanto está sale a correr se pone música sale al coche se pone música sale y escucha música conoce yo tengo unas lagunas atroces o sea me pones canciones que de hecho me pasaba es decir parte de lo que yo no podía estar en los cancioneros es que de repente era una canción que todo el mundo sabía y yo no la conocía porque yo tenía de vuelta unos agujeros eso es lo que haré más con mi historia de días y vueltas de Argentina y España pero entonces yo pienso que podemos tener errores garrafales en el orden en el cual hay que aprender las cosas y que vienen de historias que uno desconoce dónde dónde fue o sea a veces tienen como ciertas ciertas virtudes pero a veces y estos experimentos o ejercicios quizá nos ayudan un poquito a eso a entender cuál es el mejor orden en este caso para mí de aprender la música de aprender el lenguaje o de aprender lo que sea está genial una de las cosas Mariano que decías al principio que me intrigó mucho es que pensaste en la música como una herramienta de socialización con tus amigos en el fogón con tus hijos cantándole antes de que se fueran a dormir y ese tipo de cosas ¿te funcionó así? ¿lograste conectar de otra manera con la gente que te rodea? sí me encanta esa pregunta Jerry pasó y otra vez pasó primero pasó que pude participar de un fogón o sea algunas pude agarrar una guitarra y tocar y fue de vuelta como como poder aprender a bailar es algo que te da ganas de hacer y es algo que como el que aprende a bailar y yo haría para que hay muchos como el que aprende a bailar tango de grande como que de golpe te sentís que podés fluir en algo que es una experiencia social un poco inédita también hay algo de vuelta hay algo en el movimiento en la ritmicidad y la sincronicidad yo creo que esas tres cosas son muy importantes y que generan una camaradería muy particular que es muy se puede lograr con el lenguaje otra vez funciona en los rezos en lenguaje sincrónico pero pero es mucho más atípico entonces eso pasó pero después yo no terminé de decir bien lo introdujo aquí varias veces pero en el momento yo me propuse hacer un disco un disco que estoy en este momento mientras grabamos esto mezclando es decir está como ya todo grabado y todo producido y todas las pistas hechas y estamos ensamblando un poco todo eso para que junto fluya bien esto fue un como de vuelta una decisión que cambió un poco el juego es decir un día dije bueno además de por ahí tocar a un amigo voy a juntarme y yo lo tomé primero como una especie de experiencia para mí tenía algo de digamos yo tengo fui encontrando varias metáforas una la primera es como un turista que como yo cuando fui a Japón me acuerdo que fue un lugar que yo no podía creer dónde estaba era como un lugar que tenía mucho anhelo de haber ido cómo se comía cómo hablaban todos los colores yo estaba caminando por ahí era como de golpe y no era eso yo no era un japonés pero sentí como que me podía embeber de todas esas texturas y de toda esa idiosincrasia yo me propuse hacer el disco un poco con la misma idea como decir qué tal si soy turista durante tres meses en el país de la música y me lo tomo es decir no soy músico no tengo pretensión de serlo pero qué tal si me voy ahí me voy a viajo a ese país en el que se producen discos y para mí tenía algo de como de esos lugares impensados como llegar al Everest llegar a un lugar que para mí fue un lugar muy prohibitivo además tenía como algo de eso de niño que abrís una puerta que estuvo siempre cerrada con llave que es una cosa que da mucha curiosidad mucha tentación mucho anhelo es parte de lo que tenía que ver con todo esto después hay puertas que no te interesan pero el que la puerta esté cerrado es una con llave es algo que le da un condicionamiento particular entonces yo me metí por eso me junté con Nacho es una persona que tiene una sensibilidad extraordinaria y él le dio un matiz que a mí no se me hubiese ocurrido que lo voy a tratar de resumir así que es como si te vas de viaje a un lugar increíble anda con la gente que más querés esta fue como un poco su idea como no vayas solo porque va a ser mucho mejor o sea si te vas a Japón con la gente que adorás y entonces él lo reconozco porque fue algo que a mí me hubiese encantado que se me haya ocurrido pero no se me ocurrió a mí yo lo pensé como un proyecto personal y entonces empezó él y yo a través de él a involucrar a a mis hijos a amigos como a gente que yo quería mucho y entonces de repente esa amalgama que se daba en el fogón se empezó a dar por un millón donde de repente primero mis hijos hablan de cuándo sacamos el disco en primera persona el plural o sea como si fuese un proyecto nuestro es un proyecto y el disco y además lo hablan con los amigos y lo hablan como o sea solo esa verbalización para mí tiene como una ¿y qué me di cuenta? me di cuenta y de vuelta estas son como revelaciones como cosas que yo no las preví nunca revelaciones en el sentido de descubrimientos de cosas que no revelaciones extraordinarias como cosas que uno revelaciones me di cuenta que yo busco eso todo el tiempo es decir yo busco vivir es decir integrar a mis hijos y a las cosas que yo hago y a pero yo no había sido muy exitoso con eso y sin embargo con esto con el disco fue algo en el que fue como un imán como si hubiese algo otra vez en el medio algo en este tipo de lenguaje algo en este tipo de proposición algo en este tipo de donde cuando yo les dije abracémonos alrededor de esto funcionó solo y como si entonces terminó pasando esas cosas otra digamos como que el el tomó una dimensión que yo ni siquiera hubiese imaginado de que fue un lugar de reunión fue un lugar de compartir cosas fue un lugar de pensar en proyectos nuestros en proyectos creativos compositivos afectivos porque después si querés vamos a las letras y a las melodías que terminaron teniendo es decir otra vez esto no es que repercute en que ellos cantan en algún lugar repercute en toda la forma que tomó todo es decir para quién está hecho cómo está hecho cómo está sentido y después pasaron cosas por ejemplo dos cosas del disco la primera canción que hice fue una canción que le hice a mi mamá cuando cumplió 70 años la regalé la regalé una canción y me pareció que podés regalarle una canción yo ahí sentí todo lo que hice valió la pena y más o sea si yo le puedo regalar esto a mi mamá hacer una canción yo le di la partitura le di la canción le di la canción escrita nos juntamos mi sobrino toca muy la guitarra nos juntamos y la tocamos como mariachi nos pusimos era un valsecito eso me hizo tangible lo que yo había logrado es decir yo sentí que le compré algo que le di algo le regalé algo le ofrecí algo que justificaba todas las horas de trabajo de esfuerzo de anhelos y después de eso otra cosa que pasó y que va también parece que la puedo contar ahora en relación con la pregunta que vos hiciste de cómo esto terminó siendo como una especie de amalgama y de unión con me di cuenta que en las letras después podemos ahondar esto pero terminaron apareciendo mucho cosas de gente que yo quiero también de gente que yo quiero incluso de gente que no conozco por ejemplo yo tengo muy presente la historia digamos de mis abuelos de mis bisabuelos de mis bisabuelos no los conocí sin embargo yo escuché muchas historias de ellos sé de dónde vienen tengo una idea de qué sintieron como que tengo de por qué pasaron y todo eso fue marcando un poco mi historia ciertas sensibilidades también por ciertas músicas por ciertas comidas por ciertos lugares y las canciones terminaron muchas volviendo a ese lugar sin que yo me lo proponga hay una canción por ejemplo que la hice con la compuse con Fer y Cela que fue alguien que tuvo mucho protagonismo en este disco también Fernando y Cela él vino a Madrid nos hicimos amigos muy rápido y para mí también tiene una música increíble y es como de vuelta por eso esa gente que uno admira tiene todo lo que yo querría es como que le sale la música por todos los poros o sea y agarra el piano y hace cosas y yo siento que en medio de todo eso voy atolondradamente son como esas relaciones en que el gordo y el flaco no sé es como de una enorme disparidad pero que vamos juntos uno al lado del otro y tuvimos unas sesiones que para mí fueron sesiones como tremendamente memorables de un poco de juego pero que eran de juego y de compósito es decir de donde jugábamos jugábamos musicalmente y quedaban cosas de eso que después para Fer eran como cosas que quedaban ahí y yo como iba después metódicamente las guardaba las cortaba las reordenaba se las enviaba porque para mí eran como perlas y así salieron canciones una de esas fue una zamba y la zamba esa la elegimos con Fer en el momento cuando hacíamos composiciones yo improvisaba algunas letras en general él hacía las armonías por ahí yo tiraba alguna cosa pero después yo como que improvisaba alguna melodía y letras arriba de eso y acá hicimos una zamba que Fer quería hacerla porque se imaginaba en una estación una estación donde había frío y dos amigos se despedían este era un poquito lo que hicimos así empieza la letra como ese es el otro fíjate eso restringe el espacio de posibilidades no sé cómo esa despedida en una estación fría a mí me llevó a mi bisabuela la mamá de mi abuela mi abuela vive tiene 101 años mi abuela Miriam vive tiene 101 años es la más chica de 10 hermanos hombre, mujer hombre, mujer nacidos todos en el mismo pueblo pero la mitad polacos y la mitad rusos porque la frontera se iba moviendo a principio del siglo XX de un lado al otro la más grande de esas hijas que se llamaba Feigele es así le decían no sé ni cómo se llama imaginate se fue a Estados Unidos justo la idea era que ella se iba después se iban todos ella se fue cerraron la frontera y entonces mi bisabuela la despide a Feigele la despide de una manera que era muy distinta de cómo nosotros despedimos a la gente porque mi bisabuela despide a Feigele en un momento primero que ella estaba muy contenta de que su hija se iba porque ella adivinaba el horror que se venía en ese momento pero al mismo tiempo yo creo que ella pensaba con enorme probabilidad que no le iba a ver nunca más es decir porque es decir estaba despidiendo a una hija de 20 años y de hecho la vio 30 años después no es que la vio entonces yo esta historia la conocía pero es una historia en la que y esta historia terminó siendo es decir la recreación de ese momento en el que esa estación fría en el living con Fer de un amigo convertido por alguna asociación a la estación fría en Grondo en la cual mi bisabuela despide a su hija y dice menos mal que se fue pero al mismo tiempo se va pensando la veré o no la veré y después uno la tiñe de emociones o sea en mi canción ella sabe que la va a ver y se va como convencida de que va o sea como se va con un dejo de optimismo entonces también para darte la magnitud o sea yo empecé con esto pensando que me iba a reencontrar con tres amigos en un fogón pero me encontré con mi abuela y con mi bisabuela y con mi tía abuela y con la historia y de vuelta el medio todo nada de eso es decir estas cosas están dentro mío todas estas porque no es que salieron de un cajón vacío pero son cosas que sin este vehículo expresivo yo no hubiese y esta canción se la mandé a mi abuela cuando cumplió 101 años mi abuela se le mandó a sus sobrinas y otra vez esa trama familiar que sucede alrededor de esta historia para mí le da sentido a todo esto es como que salgo y responde como a tu pregunta la música me unió a los míos de una manera que yo nunca hubiese imaginado está genial está genial una de las cosas que conversando con otra gente en Aprender de Grandes que abordaron el desafío de aprender algo cuando ya no son chicos me acuerdo especialmente cuando hablamos con Alberto Rojo es con qué actitud uno encara algo totalmente nuevo con qué actitud uno se va a Japón por primera vez o al Everest o a la música y él decía que a él le gustaba hacerlo con la mente de un niño de entregarse al disfrute del aprendizaje de algo nuevo casi tabula rasa en alguna dimensión con esa inocencia y sin demasiados prejuicios hay otra perspectiva complementaria a esta que es decir cuando uno aprende de grande tiene un montón de bagaje tiene un montón de cosas que sí aprendió en otros campos en otras áreas cosas quizás que a priori parecen totalmente no relacionadas con lo que uno quiere aprender pero que le va a ayudar que es una plataforma sobre la cual es un andamio sobre el cual quizás poder aprender esto nuevo o incluso todo ese bagaje previo te permite componer como es en tu caso te permite tener un estilo propio y a pesar de que no vas a ser un virtuoso de un instrumento si lo aprendes de grande baja probabilidad sí podés tocarlo con un acento particular que tiene que ver con tu historia ¿vos sentiste esta complementariedad de formas de acercarse al aprendizaje de algo nuevo es decir la mente del niño versus la mente de alguien que ya tiene mucho recorrido? sí las dos las dos muy claramente no son antagónicas no es que es una son como dos ideas muy importantes y vos las presentaste pero no es que es una u otra de hecho para mí muy claramente uno muchas veces siente como ese monstruo dos cabezas dentro de uno la primer parte la del niño yo la sentí desde en emociones que son difíciles de explicar digamos estando con los auriculares grabando en el micrófono por primera vez escuché mi voz en un micrófono que suena más o menos bien y viendo mi voz y escuchándola y después escuchando arriba o sea ahí sos un niño en un cohete viajando a la luna digamos y yo me sentía tenía como una emoción de eso por un lado por otro lado en el mismo registro digamos yo vengo además de un oficio que tiene alguna similitud o sea yo compongo compongo papers compongo textos compongo charlas y si bien yo creo que me trato de mantener bastante en un lugar donde trato de pensar bastante en el amor por lo que hago digamos o sea no burocratizarme no profesionalizarme no que el oficio no destiña las verdaderas razones por las cuales uno empieza con las cosas un poco eso pasa y además como es mi oficio tengo cierta expectativa si hago un libro quiero que le vaya bien si hago un paper quiero que esté bien publicado si hago a mí con el disco no me pasó nada de eso o sea nunca jamás pensé ni me imaginé como iba en otro lugar para mí para mí y esa libertad es enorme la libertad de hacer algo realmente jugando es decir el juego tiene ¿por qué el juego es juego? cuando realmente juego que es parecido a por qué el sueño es sueño tiene una virtud fundamental que es que game over no es el final de nada volvés a ver otra fichita y jugás de vuelta y no pasa nada porque justamente es un juego entonces esa libertad que uno tiene en el verdadero juego de abstraerse del valor de lo que uno hace da una libertad que es una libertad preciosa y que muchas veces es una libertad muy efectiva yo lo viví así o sea lo viví claramente en ese sentido decías de rojo lo viví como un niño decía esto estoy jugando no estaba pensando suena bien está bueno tiene registros no sé qué va a funcionar no tenía todas las cosas porque no tengo ninguna manera de evaluar eso entonces como otra ventaja de ser sordo en este caso entonces por un lado ese es el niño y eso estuvo muy claramente y eso le dio a esto también un registro particular esto yo creo que lo hablé algunas pero con vos pero de hecho yo los preludios de este disco antes de mezclar y eso se los mostré a músicos a los que músicos amigos queridos respetados y yo veía en la comunicación con ellos cierta ternura pero una ternura que no era displicente una ternura que tenía la ternura justamente en el que extraña ese lugar en el que uno fue un niño y como si hubiese un valor en eso en las fijate que y por eso estas cosas hay que ser muy cuidadosos pero son lugares a los que el arte vuelve todo el tiempo al arte naif al arte que parece que uno se expresa con la libertad con la inocencia con la frescura que uno tiene cuando cuando uno es niño entonces algo de eso hay y yo creo que algo de eso tiene gracia y eso se relaciona como con la segunda parte de la identidad que uno tiene en esto digamos yo este disco claramente es el disco de 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 una persona completamente atípica haciendo música es decir con a una edad rara con una formación extremadamente rara rara por todos lados porque como decís con un bagaje desde la ciencia de la teoría desde el que me permiten acercarme a la composición desde un lugar muy el disco se llama un experimento porque esto fue un experimento para mí fue quizás o sea yo hago experimentos todo el tiempo es lo que hago y este para mí ha sido como el experimento más bueno no sé pero un experimento enorme en mi vida un experimento pero yo no vengo a los experimentos sin pensar en cómo se hace un experimento y sin pensar cómo se juega y sin pensar en cómo se provoca y sin pensar entonces eso está por todos lados y tampoco vengo sin una historia de mi tía abuela que te conté antes y las otras historias de la filosofía de la ciencia de yo no quise hacer un disco temático ni mucho menos el disco tiene un pasaje que tiene que ver con la ciencia es una canción que se llama pobre Wilkins hay un fragmento de Borges que para mí fue muy decisivo en mi carrera científica se llama el lenguaje analítico de John Wilkins que es una persona real John Wilkins que se propone armar un lenguaje digamos simbólico como si fuese el lenguaje de las palabras como si fuese el lenguaje de los números o sea el lenguaje de los números es tal que un número vos lo habés escrito por bienes y sabés qué significa o sea el 1, 3, 4 134 pero si vos estás en un idioma de J, R no sabés qué significa entonces Wilkins dijo qué tal si hacemos un lenguaje que sea así como que la A significa que es un ser vivo la B significa que es acuático entonces vos lees una palabra y vos sabés de qué se trata aunque vos no hayas visto nunca esa palabra este y Borges lo 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 critica o sea lo alaba infinitamente como un esfuerzo pero al mismo tiempo muestra la problemática indefectible de todo eso que es como cuáles son las categorías bueno vivo o no vivo ok agua o no agua pero entonces pone por ejemplo pone una enciclopedia china donde los animales se dividen si son del emperador o no son del emperador que esa es la primera cosa más importante entonces como que él muestra que esa tabla hexadecimal en la cual vos dividís las categorías es completamente arbitraria entonces él dice Borges dividió en 20 categorías yo tengo una canción que dice dividió el universo en 40 categorías y después se dio cuenta que eran 6 que solo eran 6 o sea como me gustaba esa figura del científico como que está haciendo la gran teoría que después cometió un error fundamental y que se quiere matar como que es esa mezcla de la persona que encarna la gran idea como que en el fondo había alguien que después entonces es una canción muy chiquita y esa canción después tiene una improvisación que la hace Alexis Díaz Pimienta justamente sobre Galois Galois este gran matemático francés que construyó toda la álgebra con historia trágica etcétera etcétera es la única canción que tiene una referencia a la a la ciencia digamos no quise yo no me propuse pero el disco está lleno de ciencia por todos lados aunque porque yo estoy lleno de ciencia por todos lados es decir está lleno de del tipo de cosas que a mí y las cosas que a mí me provocan y me forjan entonces efectivamente es un disco que tiene esas desproligidades de un niño al mismo tiempo hablando de cosas muy sofisticadas esa mezcla rara y atípica de un niño en la música entrando por primera vez pero como con cosas yo no soy un niño es decir yo en otros lugares tengo una mochila muy grande atrás entonces lo que a mí me parecía como analogía yo aprendí francés de hecho grande yo me fui a Francia a los 30 años no hablaba nada de francés y lo tuve que hablar a la fuerza porque en Francia no se habla inglés tenía que hablarlo lo aprendí lo aprendí bastante bien de hecho estaba muy motivado lo aprendí rápido y bien me ayudó el amor ahí me ayudó una cantidad de cosas digamos donde ciertas circunstancias el trabajo las ganas la motivación y lo hablaba bastante fluido realmente bastante bien pero al mismo tiempo con errores garrafales en algunas cosas que son como muy caprichosas del lenguaje como puede ser el género por ejemplo el género es arbitrario entonces para nosotros silla silla porque es femenina no lo sé entonces el que hasta que te aprendes el género todas las palabras es un esfuerzo enorme o ciertas preposiciones o ciertos errores gramaticales entonces mi francés es un francés que parece de un adulto con onda por así decirlo pero que mismo tiene tiempo en errores que un nene de 5 años no hace creo que mi música tiene algo parecido tiene esa textura y entonces después antes hablábamos de las nasales como yo hacía ciertas hay cosas de la personalidad de uno que a uno le gustan y que quedan bien y que son rarezas cuando decías que es cantar bien cantar bien no es cantar afinado no es cantar perfecto porque eso lo hace una computadora una computadora canta y cantar bien es como encontrar algo que logre lo que uno quiere expresar el vehículo expresivo que uno quiere entonces algunos de esos agujeros de niño a mí no me gustaban y me resultaron un esfuerzo muy grande con el que trabajé como un condenado para convertirme en un niño un poquito más grande y que no sean porque eran digamos niñezas de la canción que para mí quedaban feas y que no eran otras son desproligidades inevitables que yo creo que forman parte de la textura y que a mí me gustan y que creo que transmiten esta idea de alguien que llega a la música de una manera muy particular está buenísimo otra de las cosas que había surgido Mariano cuando hablé con Alberto Rojo él hace también cinco años se metió al mundo del dibujo él vos a veces es científico por un lado y por otro lado es guitarrista músico canta compone también pero no había dibujado desde que era chiquito y se metió a dibujar hace cinco años y se metió en ese mundo y una de las cosas que él me dijo que me llamó mucho la atención y es que después de cinco años de dedicarle bastante tiempo al dibujo y aprender a dibujar se dio cuenta que gracias a eso él terminó siendo mejor guitarrista es decir que esto nuevo que aprendiste este nuevo paisaje que conociste este Japón Everest o música de alguna manera retroalimenta a tus otros mundos que ya conocías y los enriquece de alguna manera vos sentiste algo así o no bueno algunos ya los hablamos que son parte de mis mundos en mi mundo afectivo es decir la música tuvo es decir y la manera que yo hice música y la manera que terminé haciendo esas cosas tuvo consecuencias de hecho yo todavía no saqué este disco y sin embargo ya tuvo como toda una cantidad de consecuencias muy grandes en mi vínculo con gente que yo quiero mucho eso por un lado por otro lado también te conté antes como ciertas ideas que yo tenía como lo de McLuhan por ejemplo donde la música volvió hasta atrás y me permitió verlas de una manera que yo creo que eso se parece un poquito a lo Alberto después hubo también como hasta te diría como por ejemplo el ejemplo más claro que veo de algo concreto de eso es con otra disciplina también más artística vos sabés que yo como Alberto también soy un bicho de varios mundos y yo con Mariano Sardón hace muchos años que también hago algo que para mí se parece hacer experimentos sobre la naturaleza humana que es lo que yo creo que reúne un poco mi ciencia lo que escribo lo que canto y lo que hago de arte con Mariano solo que estos experimentos sobre la mirada sobre las emociones sobre el tiempo los volcamos en otro material que no es un paper con estadística que configura sino en algo que te hace reflexionar sobre eso a través de una puesta escénica de un objeto tangible en el espacio que se ve y que además ojalá guste digamos o provoque guste en algún sentido más genérico del arte con Mariano la última muestra que hicimos que está y va a estar por un rato largo en un edificio nuevo que hizo la fundación Andreani que ahora no se puede visitar por razones bueno ahora cuando grabamos esto a lo mejor pero bueno que estuvo ha estado inaugurado durante mucho tiempo sin poder visitarse se llama Deep and Learning que es desaprendizaje profundo sería pero como Deep Learning lo tenemos muy metido en inglés nosotros lo tiene que ver con aquellas cosas es un poco al revés que aprendes aprender de grandes es como cuando vos quitas todas las capas de lo que aprendiste que te queda y de alguna manera lo que te queda es la infancia más temprana que es lo que aprendiste no te queda nada no te queda una tabula rasa sino que te queda y ese algo que te queda y eso es una idea muy central es una herramienta para aprender te queda algo que te permite aprender rápido y una de las maneras que tenés para aprender fundamental y básica es imitar es lo que los chicos empiezan haciendo los chicos hacen así hacen así lloran lloran te reís se reís ríen es decir y te cruzas de brazos y te cruzan de brazos y es una manera de copiar al otro para poder en actuar y es una especie es como la manera más de hecho mucha de la música es así y en gran medida el canto se aprende así y ahora voy a decir algo que yo aprendí con Felipe es que cantar en gran manera es imitar y muchas veces de hecho Felipe muchas veces me hacía imitar caricaturalmente me decía cantá esta canción como si fueses un héroe del Bronx que viene triste porque se acaba de pelear con la no es decir ponete en esa situación y ahora cantala desde ese lugar y la cantaba después me hacía escuchar una canción de alguien así y me decía bueno ahora imita esto una cosa es lo que vos habías imaginado otra cosa es cuando vos copiás también a dibujar se aprende copiando no únicamente pero digamos casi cualquier oficio y cualquier arte lo aprendes durante un tiempo imitando entonces con Mariano hicimos esta instalación que tiene varios lugares donde jugamos con la imitación hay de hecho una especie de robot que te trae un bebé que pone una cara y vos lo tenés que imitar y te saca una foto después esa foto le sacamos mil fotos a miles de personas y buscamos como los rasgos comunes de todo eso y vuelve a quedar la imagen del bebé como el espacio común de todas las imitaciones y de adultas sobre y en ese proyecto de arte que era un proyecto de arte plástico una de las cosas que yo quise hacer que al final no teníamos pudiendo hacer pero que algún día la vamos a hacer era un laboratorio de la voz con Felipe de hecho como un lugar de imitación en el cual en el baño queríamos poner en el baño esa muestra una ducha en la cual cantás y entonces te mirás en el espejo y cantás y ahí como con Felipe los ejercicios que yo hago de canto con Felipe son ejercicios preciosos porque justamente son ejercicios donde empezás a encontrar cosas de tu voz y a expresarla de una manera que es un poco parecido que yoga no dice nunca yoga pero empezás a encontrar estiramientos y formas y lugares donde empezás a sentirte como cómodo y bien y que tenés más espacio y que tenés más lugar y que tenés entonces nosotros queríamos meter como esta especie de cabinitas de teléfonos en los cuales vos entrabas y experimentabas con la voz entonces este es un ejemplo de algo de donde mi práctica de la música volcó material y concretamente un proyecto que yo no había imaginado en otra disciplina en este caso no en la ciencia pero sí en las artes digamos plásticas y escénicas por supuesto son primos hermanos es una asociación que es bastante no es tan digamos no requiere un esfuerzo de amalgamar cosas demasiado distantes pero experimento es decir para mí tiene sentido de vuelta como yo le puse el título experimento es un título donde estoy muy contento porque fue para mí un experimento y la razón para la cual traigo esto cuento a la pregunta que vos haces es que las conclusiones de un experimento son cosas que uno aprende que te las lleva justamente de un experimento de aprendizaje de lo que podía hacer de lo que no podía hacer en última instancia es todo lo que estamos hablando ahora es decir todas las cosas que estamos hablando ahora son cosas que yo descubrí haciendo esto y que son cosas que son útiles para mi vida efectiva para mi vida profesional para las próximas cosas que quiere aprender para las cosas que hago con Mariano y así siguiendo me gusta el título experimento tiene otro significado que es el tiempo presente del verbo experimentar es decir vos estás viviendo este proceso lo estás experimentando lo estás sintiendo en el camino y siento que mucho de lo que me dijiste va en esa dirección es como que parece ser un título que lo puedes mirar desde distintos lugares sí por eso describe el proceso y no el lugar a eso me refería no es que experimento en el sentido que es una música experimental sino que el proceso de hacer ese disco fue un experimento para mí esa es la acepción y eso tiene que ver con lo que vos decís ahora de algo que sucede en el presente que transcurre en el proceso de armado de este disco eso también siempre fue muy importante por ejemplo en la divulgación de la ciencia para traer es decir yo creo que en un lugar donde yo estuve bastante metido y siempre hay como una primer cuestión que es qué es lo que uno va a contar uno va a contar resultados de la ciencia esto es así esto es así esto es de esta manera o uno va a contar los procesos mediante los cuales uno llega a esas conclusiones y yo siempre fui muy proclive al segundo mi libro está muy pensado así mi vida está muy pensada así en general es decir yo creo que yo tengo una enorme vocación experimental en última instancia o sea que a mí me gusta y que por eso todo lo que hago es como un ejercicio de hacerme preguntas y de ensayar respuestas un experimento es algo que es un experimento tiene que ver con plantearse hacerse una pregunta y una manera de responder esa pregunta que es decir es como intervenir de distintas maneras y probar y experimentar para poder delimitar el espacio de hipótesis que uno tiene respecto de cómo son las cosas suena formal y grotesco pero en última instancia es eso es decir uno entra en un territorio desconocido uno quiere conocerlo y hay distintos procedimientos para conocer esas cosas uno es como tratar de por ejemplo simplemente observar regularidades y qué cosas comunes eso no es hacer un experimento eso puede ser hacer ciencia pero eso no es hacer un experimento un experimento tiene que ver con intervenir con las cosas para poder examinar predicciones de las reglas que uno supone que deberían pasar por ejemplo yo creo que una guitarra no sé si yo supongo que esta cuerda es más grave que esta es una teoría pues es un experimento toco y toco esta y es un experimento que de alguna manera confirma o digamos que bueno en fin nos entendemos este entonces experimento para mí es experimento en ese sentido es de ponerle el cuerpo a una idea y en este caso por eso yo siempre hice todos mis experimentos en experimentos como con gente yo trabajo empecé trabajando digamos hace mucho tiempo que trabajo en cognición humana y también siempre pensé que en última instancia son cosas que yo quiero entender porque a mí me en algún lugar me sensibilizan y me tocan es decir yo cualquier persona que estudia la cognición humana trata de entender cómo funciona el pensamiento humano yo creo que en última instancia yo trato de entender cosas que para mí son difíciles de entender y que las profesionalizo son las preguntas que cualquier persona se hace ¿por qué me cuesta acordarme de algunas cosas? ¿por qué me cuesta no enojarme con algunas cosas? ¿por qué soy tan sensible a estas cosas y tan insensible a estas otras? ¿por qué me cuesta dormir? ¿por qué tengo estos sueños? esas preguntas que todos nos hacemos sobre nosotros mismos yo trato de de formalizarlas en experimentos que hago con gente en este caso el sujeto del experimento fui yo o sea es un experimento completamente en primera persona en el cual yo traté de investigar y descubrí algo encarnándome durante dos años en un proyecto en esos dos años si tuvieras que estimar qué fracción de tu tiempo le dedicaste a la música ¿cuánto sería más o menos? ¿qué fracción? bueno cambió mucho si hice un promedio diría bueno menos del que la verdad o sea te iba a decir yo creo que la verdad es ser un de mi tiempo de vigilia de mi tiempo de trabajo de mi tiempo activo yo diría que imprimido promedio ponerle dos horas por día no más que eso me gustaría decirte que mucho más pero no en promedio hubo meses en los que estuve casi full time con esto o sea tres meses en los que me dediqué full time pero si vos preguntás en dos años digamos en el transcurso largo empecé muy diluido tuve momentos en los que no definitivamente no fui también digamos yo tengo mi trabajo en el que decir fue algo que es un tema también importante es decir yo soy un amateur de esto y lo hago y digamos tengo un trabajo que me permite darme este tiempo y siempre hablamos nosotros sobre eso sobre el tema de la motivación la disponibilidad de tiempo y como uno es decir yo siento que yo pude darme mucho más tiempo que la mayoría de los otros oficios pero yo no dejé el resto de las cosas que hacía para dedicarme íntegramente a esto entonces diría que en promedio dos horas dos horas por día de promedio durante dos años es un montón de tiempo para alguien amateur justamente que probablemente sea menos también o sea me es difícil estimarlo pero yo creo que estoy sobreestimándolo porque tengo un deseo de lo que sí te puedo decir es que hay días es decir durante un mes con Felipe yo hacía cuatro horas de canto por día no creo que nadie o sea y ahí hay un tema o sea yo tenía es decir cuando yo me metí en esto hubo un momento en el que por eso yo empezamos al principio y te lo dije al pasar y creo que es algo que también merece la pena como poner la lupa yo tenía condiciones iniciales que musicalmente parecían muy malas pero tengo una condición inicial muy buena que tengo una motivación bestial pero bestial o sea tengo una capacidad yo siempre además doy charlas de esto es decir la gente que sube montañas muy altas la gente casi cualquier persona o una persona cuando cría un hijo es decir cualquier esfuerzo que es un esfuerzo que lo hacemos pero esfuerzo muy largo y sostenido si uno saca fotos si vos le sacas una foto de una persona subiendo una montaña no está feliz en general está sufriendo y está es decir porque hace frío porque está cansado porque tiene un 2% del oxígeno el que debería tener entonces ¿por qué haces eso? porque al final de eso hay algo que te permite establecer como una especie de contrato con el futuro tan bestial que te permite aguantar todo eso por el imán que eso significa hacia el futuro hay gente con distintas predisposiciones para eso eso es algo que es muy variable como varía la altura como varía el oído yo tengo un mal oído y yo tengo una capacidad de deslomarme durante mucho tiempo por algo que en el presente no tiene ninguna gratificación y esto fue interesante de hecho yo tuve esta conversación con la gente con la cual hice música porque la música uno la imagina como algo muy placentero yo durante el disco la pasé pésimo en realidad es una exageración que la pasé pésimo pero es decir yo estaba haciendo un esfuerzo bestial para tratar de mejorar en algo en lo cual a mí me cuesta muchísimo y yo quería que me quede bien y quería hacerlo bien y quería llegar a un lugar en el cual yo tenía y yo estaba dispuesto a hacer lo que haga falta para poder llegar a ese lugar entonces cuando digo que pasé pésimo no es correcto pero es como una persona que cobre una maratón y de vuelta si vos le sacas una foto mientras quiere llegar y tiene ganas y en algún lugar la pasa bien pero si vos le sacas la foto y haces un análisis automático de emociones te va a quedar que estás sufriendo como un condenado esa era mi cara yo no era que me junté a tocar música eh vamos los pibes así como tipo que la pasamos bien que tocábamos acordes y que yo tuve meses de trabajo o sea cuatro horas de canto por día o sea además cantar te cansa mucho son músculos que no estás acostumbrado a trabajar lo hacía lo hacía lo hacía y a mí me decían listo ya está buena la toma yo decía no vamos a hacer una toma más o sea una toma más o sea una toma más yo tengo o sea los temas tengo grabados el registro fósil de mi disco es una es como una especie de enciclopedia de tomas fracasadas una tras de otra que el día que alguien quiera estudiar digamos la parte de evolución fonológica tiene un registro de es decir entonces es un esfuerzo enorme es un esfuerzo muy grande es por qué es decir yo entiendo yo entiendo por qué yo lo hago yo lo hago de vuelta porque me da tanto placer dos cosas una me da tanto placer ese punto final y la segunda cosa es que ese esfuerzo si bien es un esfuerzo que parece no placentero uno siente placer en eso es decir es como es como el que le gusta una película de terror sufrís pero es un sufrimiento que podés disfrutarlo entonces yo a mí es tengo de alguna manera ese cable que vincula ese sufrimiento por el esfuerzo para progresar con algo que me da placer y eso está se ve que muy metido en mi en mi en mi en mi funcionamiento biológico este cómo se cambia eso y cómo se corrige es algo cómo se a veces yo querría tener menos porque por ejemplo una cosa que yo me di cuenta es que me faltó esa parte también y eso lo hablé con con Lich hablamos bastante o sea a mí me faltó un poco el el haber tenido momentos de decir ¿sabés qué? relajemos o sea estaba tan no paraba de entrenar no paraba de entrenar o sea yo entrené y puede ser que hubiese sido mejor incluso en términos de la eficiencia decir un día bueno sabes que hoy no hacemos nada hoy jugamos hoy relajamos tranquilo o sea puede ser es decir ni siquiera estoy seguro que el camino que yo hice a veces esto es muy conocido en entrenamiento físico a veces hay que descansar y hay que relajar y entrenar entrenar a veces te quemás y te entonces pero así es como me salió hacerlo a mí me decías Mariano que están que terminaron de grabar que están haciendo la mezcla del disco y que ojalá pronto salga y podamos escucharlo ¿cómo sigue la película después de eso? bueno un disco no lo tengo muy claro porque lo que tengo es la teoría te lo voy a decir mejor cuando lo tengamos hecho pero lo primero que falta es esto la mezcla la mezcla básicamente es regular vos tenés como un montón de pistas cada pista es algo que está grabado falta mezcla de edición la mezcla de edición lo primero que haces es corregís cosas cosas que están mal grabadas que incluyen desde volver a grabarlas hasta un montón de maquillaje electrónico que yo descubrí que se hace que democratiza muchísimo todo esto por ejemplo las voces se afinan y hay como toda una cosa de culto por supuesto porque no es que no se nota para nada el que tiene un oído perfecto lo nota entonces es una especie de elección si usas el autotune o no lo heroico es no usarlos como yo lo voy a usar porque el esfuerzo que a mí me requiere cantar todo eso para no y hay de vuelta algunas de esas afinaciones que no pasa nada y que están bien pero otras que no son lindas y que a mí me cuestan entonces ese es como un grado de compromiso que yo elegí lo digo sin vergüenza digamos es como muchas cosas vos tenés herramientas que te facilitan el proceso de producción de algo en este caso eso además casi todo el mundo afina pero yo definitivamente lo voy a hacer mezclar significa también elegir qué sale a la derecha qué sale a la izquierda con qué intensidades qué cuándo dónde entra un instrumento cuándo más fuerte a veces cuando cantás un tema lo cantaste con distintos volúmenes no te diste cuenta y a lo mejor tenés que ecualizar un poquito la intensidad de esos volúmenes es como una especie de trabajo de amalgamar y pulir el conjunto de todas esas voces que se produjeron de a una eso es un término una cosa técnica y después hoy viene una parte importante que es como compartir el disco que estoy empezándolo a hacer ahora esto con vos digamos estoy compartiendo algo bueno para mí es el disco también porque este disco viene con todo este proceso indefectiblemente es lo que estamos charlando acá yo cuando empecé a hacerlo pensé no lo voy a compartir esto porque justamente eso me da la libertad de hacer y Jorge Drexler me dijo no se hace música sin compartir es una postura o sea es como la música es para ser compartida es como es una pose eso es como decir o sea para eso no hagas música o sea si esa es música es como para qué la harías digamos o sea hace otra cosa o sea o no lo llames música pero como que hay algo esencial de la música que tiene que ver con compartirla con alguien alguien puede ser de vuelta mi mamá que se la regalo puede ser a mí me llegó eso entonces pensé dije bueno es cierto o sea es como es el viaje final es exponerse y es desnudarse y es quitarse la vergüenza todas las vergüenzas es la vergüenza de que esté mal pero también la vergüenza de que esté bien de la vergüenza de decir me di el lujo de hacer esto es decir es parte del ejercicio de la música es ese es exponerte es como decir si haces teatro parte del ejercicio de teatro es poder pararte delante de alguien y decir algo hacer teatro no es decirle algo a una pared hacer teatro es decirle algo a alguien en algún lugar creo no sé no estoy haciendo una teoría fundamental sobre el teatro estoy haciendo una teoría sobre qué es para mí eso entonces esa es la última parte que es la parte diría más desconocida para mí qué va a pasar con eso porque hasta ahora yo justamente te diría que esto no tuvo nada ni por suerte o sea se dio así como ni de vanidad ni de que podría tenerlo como de como espero que no me pase en el momento que lo saque el momento de la exposición es muy difícil estoy justo leyendo yo para unas cosas estoy haciendo un montón de 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 ciencia y psicología de lo que se llama la autoestima y el resultado de toda esa ciencia es que la autoestima esencialmente se nutre de la opinión de los otros o sea vos podés tener autoestima por el valor de lo que haces vos mismo por la devolución que los otros te dan de lo que vos haces o por una combinación pesada de esas cosas podés decir bueno a mí esto me parece muy bueno además me dicen que es muy malo bueno me gustaría que le hubiese gustado por supuesto hay rasgos hay gente que no escucha a los otros hay gente que no se escucha a lo mismo pero en general el gran promedio es que casi todo el mundo rige aquello que sí hay muchos experimentos muy bien hechos de hecho nosotros hicimos un TEDxperiment sobre eso en el que te acordás que uno contaba una historia el otro no te miraba o te parecía que tu historia era una mierda si el otro aunque estuvieses contando una historia increíble porque era una manera yo en ese momento no lo entendí pero de entrar en toda esta teoría que dice que el combustible primordial de la autoestima es la mirada de los otros entonces a eso le tengo un poquito de miedo como a que eso tiña en algún lugar del que yo estuve a salvo diría por suerte en todo este proceso creativo y que empiece a como a distraerme con eso si gustó si no gustó si lo escucharon si no escucharon si me insultaron si me abrazaron entonces esa creo que es la razón para la cual yo quería no publicarlo es razón también porque no publico otras cosas pero en este caso yo compartí esta idea de Jorge la música se comparte entonces te diría que la parte para mí más desconocida y en algún lugar un poco vertiginosa o sea lo que va a pasar al final con todo esto es que no va a pasar nada probablemente como digo como todo al final es como pero hay todo un preludio mental yo todavía no entré en eso por eso pero si me preguntás digamos lo que falta como para mí la mezcla es una cosa técnica digamos es burocracia digamos es algo que se resuelve después falta también no sé el disco tiene una imagen a lo mejor tiene una tapa tiene un título que ya tiene tiene una razón de ser tiene un orden en el cual lo publicás tiene un día en el que lo pones en Spotify tiene elegir que eso también lo vamos a hacer con Fer Fer tiene una una distribuidora de música que se llama Limbo y yo tengo la suerte de hacerlo con él porque es una persona que es muy amigo y que confío enormemente en él y que es muy bueno entonces nada también permite embarcarte en una situación que es muy placentera pero toda esa parte la veo como una parte técnica creo que es lo que falta ahora como el click y hablando de eso lo que también falta una cosa por ejemplo el disco yo podría digamos de hecho vamos a en un momento lo voy a sacar yo no quiero sacarlo ahora porque quiero que esté terminado antes de sacarlo pero sin ninguna vergüenza confieso que yo no puedo reproducir en vivo lo que está en el disco es decir si vos escuchás el disco y decís está buenísimo ahora tócamelo yo no puedo porque el disco es el resultado de haber hecho 875 veces algo que a veces me sale que a veces no me sale que a veces entonces también en música hay una diferencia y eso es cierto para muchos músicos lo que pasa a muchos músicos lo camuflan como yo no soy músico y no me da vergüenza no tengo ningún problema en contarlo y muchos digamos hay efectos o sea cuando vos tenés una voz tiene una reverberación tiene además ni que hablar que está afinada y que tiene una cantidad de cosas que embeben todo eso entonces todo eso se va también resolviendo en vivo en vivo vos podés tener solo tocadas con micrófonos que tienen ciertos efectos ciertos sonidos cierta corrección te bajás podés empezar como a tener un montón de cuidado por ejemplo para mí no es lo mismo tocar si tengo a Lee chalado que si yo me adelanto él se adelanta es como una especie de siempre estás a salvo como que estás siempre a flote que si tengo que defenderlo yo porque yo sé que es como una te tirás con paracaídas y otra sin paracaídas entonces hay maneras pero entonces la otra cosa que falta y eso lo voy a querer hacer pero para eso me falta mucho más trabajo del que hice poder defenderlo en vivo poder tener suficiente solvencia con aquellas cosas que yo grabé como para que salgan en un shot es decir bueno quiero que salgan ahora una cosa es poder hacer algo una vez y otra cosa es poder hacerlo que te salga cuando quieras como quieras en el momento que quieras como te dice ah tocala no sé como no tengo perdón no tengo mi afinación mi guitarra mi no sé qué mi Lee chalado mi práctica mi canto mi practicar tres veces bueno no o sea entonces eso es otra cosa que falta falta el ganar una autonomía autonomía que es otro nivel de aprendizaje como para poder expresar esto libremente cuando yo quiera está buenísimo en algún día vas a salir de gira entonces bueno no sé salir de gira pero un día lo quiero defender quiero poder tocarlo y quiero poder tocarlo además o sea yo querría ahora podría de hecho si vos me dices dale tocar una canción podría no es que no pero otra vez no me saldría como yo querría digamos tampoco es entonces prefiero no hacerlo así quiero mi nivel de exigencia que tampoco es exorbitante no es que yo quiero que salga perfecto pero pero entonces tampoco no pienso hacer de gira pero si pienso algún día poder tocarlo esto yo en vivo en algún lugar en vivo puede ser con cinco digamos vos con mi mamá mi abuela y tres amigos digamos o sea no no estoy pensando en otra cosa distinta que eso lo que estoy pensando es en poder tocar esto en tiempo real sobre todo en el ejercicio no en toda la parte escénica porque por otra parte esa parte escénica a mí no me da miedo o sea a mí tener cinco mil personas adelante o tres mil o quinientas ochocientas no me da miedo eso no es algo que esa parte es parte del bagaje que vos decís con el que uno viene pararme en un escenario delante de alguien hacer algo no me asusta ¿querés tocar una y después la borramos de acá? no ahora no después no te la debo te la grabo otro día no 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 porque va a ser no o sea te voy a decir una cosa si querés grabar esto o sea te voy a decir una cosa ni siquiera me sé las letras de memoria mis letras o sea no es que realmente no las tengo o sea no hice el no hice el trabajo que tengo que hacer me dediqué con mucho esfuerzo en los últimos semanas en algo que es ortogonal a poder tocarla en vivo de hecho hace dos meses en vivo la tocaba mejor que ahora o sea si hace dos meses me hice pico te la toque te la tocaba ahora hace mucho que no practico yo agarrar la guitarra tocarla y ni lo hice ni una vez y no quiero hacerlo ahora digamos por primera vez en dos meses hice otro ejercicio o sea hice otro la voy a tocar o sea la voy a cantar y me comprometo que la próxima la próxima es que grabemos o sea es algo que quiero hacer pero no lo quiero hacer ahora tan desnudo y tan desprovisto realmente estoy muy fuera de forma para hacer eso o sea no es lo que cero presión cero presión Mariano quiero hacer un juego con vos de algo que no tiene nada que ver con esto entonces antes de pasar a eso y quizás inclusive hacer un break antes de seguir ¿hay algo más que quieras contarme de la música y de lo que estuviste haciendo? tendría que ver mi cuaderno si no te ofendés dale agarra tu cuaderno si tenías notas de cosas antes de empezar la conversación me apunté acá mi cuadernito algunas cosas yo creo que hablamos todo por lo menos hablamos te leo todo lo que me anoté creo que pasamos por todo eso dale Jerry disco dice primero eso está ahí estamos experimento llegar a lugares inimaginables era algo ah la curiosidad del apetito y la saciedad de eso no hablamos ahora te cuento de eso la creatividad y la memoria tampoco hablamos son temas si querés los podemos hablar las letras y cómo fueron llegar a lugares esenciales sin quererlo eso te lo conté un poco pero no del todo la voz introspección identidad hablamos composición libertad y reglas hablamos motivación placer hablamos aprendizaje con agujeros hablamos de aprender cosas con agujeros abismales los lugares posibles de los lugares imposibles eso hablamos aunque no esa es una idea que a mí me gusta como porque yo te dije la música es un lugar imposible pero creo que a veces uno puede identificar dentro de ese lugar que parece imposible un pecado pequeño espacio que para uno es posible para mí lo posible fue esto como yo no podría haber tocado el cello no podría haber pero esta mezcla de componer algunas cosas juntarme con gente muchísimo mejor que yo que me ayuda a emprolijarlas arreglarlas grabar 800.000 veces una voz para que quede ese para mí es un lugar posible entonces a mí me parece interesante esta idea de digamos yo dije para mí como la música era un lugar imposible y la mayoría de ella sigue siendo un lugar imposible para mí de hecho vos me acabas de pedir cantame una canción y yo te dije no fíjate lo imposible que es que estoy tan fuera de decir otra vez no yo no soy músico no me avergüenza no estoy como ostentando acá la única ostentación si acaso es que logré encontrar dentro de un espacio muy grande un pequeño nicho en el que en ese lugar yo pude expresarme en un lugar en el que tenía ganas de hacerlo entonces me parece como una idea interesante los lugares posibles de los lugares imposibles como uno se imagina acá no puedo llegar bueno quizás hay una islita allá adentro que te sea accesible me encanta me encanta como idea McLuhan hablamos McLuhan hablamos entonces están estas ideas si querés podemos hablar de cualquiera de ellas o una es la creatividad de la memoria que tengo una anécdota particular de algo que me pasó que me parece interesante algunas ideas de como las letras yo te conté que las letras me costó mucho más componerlas que las melodías pero algo me pasó que me parece poder ser interesante compartir y por último lo de la curiosidad el apetito y la saciedad que eso lo hablamos un poquito pero no es esa metáfora son tres cositas dale vamos con cada uno si querés creatividad y memoria entonces creatividad y memoria yo cuento mucho y de hecho esto es algo que tenemos en común que cuando uno piensa en el colegio uno piensa como aprender de memoria o aprender creativamente como si fuesen lugares antagónicos y la memoria funciona la memoria es un espacio creativo es como un espacio arquitectónico en el cual la clave y el ejemplo paradigmático de esto que los dos contamos es el palacio de la memoria en el cual la manera de organizar bien la memoria es tener la capacidad de imaginarte buenos lugares buenas asociaciones entonces me parece muy importante esta idea de romper con esta dicotomía o esta suerte de tensión de que aprender de memoria no significa como coartar o como ir en contra de la creatividad la memoria se nutre casi el combustible es decir la gente que tiene mejor memoria no es que tiene un cajón más grande es que tiene una manera ingeniosa de ordenarlo esto es una idea muy importante para mí entonces esto es muy sabido esta parte yo la conocía otra vez ¿qué me pasó con el disco del otro lado? entonces como la memoria necesita la creatividad lo que me di cuenta con el disco una parte de esto puede parecer obvio es que la creatividad también se nutre enormemente la memoria y que otra vez tiene que ver con una historia familiar una vez estaba yo hablando con mi mamá y mi mamá me contó que encontró en un cajón unas cartas que mi abuelo le había escrito a mi abuela de adolescente o sea de cuando era y hay una impresión de una historia muy linda esa ya además a mi abuelo la adoraba lo quería con toda la fuerza de mi corazón y como que y entonces me imaginé que abrían esas cartas y me imaginé además la situación empecé a reconstruir también mi vértigo abriendo eso y queriendo descubrir también me imaginé como si tenía que verlas o no como que empecé a pensar un montón alrededor de esa idea de qué pasa cuando vos te encontrás abruptamente con que alguien que vos adorás con toda la fuerza de tu corazón pero que ya no está encontrás algo privado y me pareció una idea interesante como una idea y lo que yo pensé es esa idea no es la única idea interesante que se me ocurrió en mi vida pasan como es a muchas solo que quedan después pasan y pasaste a la siguiente interesante y a la otra y a la otra pero sobre esta yo elegí hacer una canción la canción se llama La Carta es una canción en la cual yo hablo de eso hablo de un poco hablo de esta historia y desde mi lugar o sea de ese y de hago mi versión sobre esto esa es la letra de la canción y lo que a mí me pasó fue que justamente yo pensé claro yo estaba en estos años estaba como una cosa en el cual cada vez que había una historia decía quiero quiero era como que necesitaba historias y cuando había una historia me agarraba de ella le hacía tres nudos no la soltaba me la guardaba entonces yo pensé eso como esta relación en la cual estar en un momento creativo o sea que vos estás en un momento en el cual tenés que crear te requiere que trabajes con la memoria de una manera muy distinta en el que un montón de cosas esta es la idea por ejemplo no es una idea como ninguna no es una idea completamente original es la idea del diario es decir uno en el diario lo que dice es me pasan muchas cosas elijo crear algo en este caso un diario para asistir la memoria y dejar pero otra vez acá yo estaba en un espacio en el cual como que no tenía y me pareció que es interesante esta idea como generar algo que te convierta en alguien ávido de historias por un tiempo por lo que sea porque tenés que escribir letras porque se las tenés que contar a alguien por ejemplo no sé vos tenés yo sé que vos tenés que vos mandás una vez por semana mandás un mail con algo eso a vos te da una obligación de que te tiene que pasar algo en la semana entonces no es que tu vida antes era menos interesante te pasaban las mismas cosas pero ahora la tenés que guardar en algún lugar y la estás buscando y a lo mejor una idea que antes se te hubiese pasado desapercibida porque la viste y pasaba de largo entonces otra vez me parece bastante interesante eso de cómo el registro de la presión creativa pone el REC y REC es memoria entonces la presión creativa esta asociación me pareció bastante interesante me parecía que de vuelta algo que yo aprendí en todo este proceso y que me parecía que por ahí era pertinente compartir en este espacio tuyo esta relación tan intrínseca entre cosas está buenísimo y hay dos aspectos de esto uno es como uno está al acecho es como como te pones en carne viva en el momento creativo y estás buscando esas historias y por el otro está algo que hablamos también alguna vez vos y yo y es que la creatividad es unir las cosas que tenés en tu memoria de alguna manera es como reconfigurar las cosas que ya sabés y por eso es tan al menos controversial lo que dijo Einstein o le atribuyen a Einstein de para qué me voy a aprender esto si puedo buscarlo puedo leerlo en una biblioteca ahora diríamos podemos googlearlo porque si no lo tenés vos no está a tu disposición si ni siquiera sabés que existe por más que sepas que podrías buscarlo si no lo tenés cerca no es parte de los legos que tenés para crear exacto para mí esa es una idea central y es una idea por eso a mí me preocupa mucho en el ámbito educativo o en el ámbito educativo formal toda esta esa o sea la conclusión de eso de el colegio no tiene que darte ningún contenido te tiene que dar solo herramientas las herramientas son contenido que vos memorizás contenido procedural pero también es como que yo te diga para qué sumar si tenés una calculadora bueno porque si no podés sumar hay un montón de cosas de la agilidad y como decís cálculos que ni siquiera se te ocurren que vienen con el pensamiento matemático entonces digamos esta es una idea que yo traía hace tiempo y es una idea que compartimos traía que decir que es una idea de la cual estoy agarrado una idea en la que creo una idea que creo tiene mucho asidero y que creo que tiene cierto peligro en el ámbito educativo actual el 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 quitarle por ejemplo un ejemplo clásico es como el que te dice para qué hace falta que me aprenda todas las capitales del mundo todos los ríos bueno lo importante no es tanto las capitales lo importante es que vos aprendas a aprender una lista de cosas cualesquiera sea ellas y eso me pasó con Noah de hecho que estaba tratando de recordar algo y yo le busqué como un orden en eso como encontramos que las fechas tenían como una cierta y todas tenían que ver como con su fecha de cumpleaños que se ordenan de una manera y él le agarró una sonrisa como dice le fue a contar a la mamá pero no es que le contó él había descubierto el placer de aprender a aprender justamente el placer de que siento yo por lo menos esta relación entre justamente creatividad aprendizaje memoria que son cosas que solo en el momento en el cual vos tenés que recordar algo empezás a ser creativo por un lado y solo en el momento en el cual tenés la presión creativa de tener que componer algo empezás a ejercitar la memoria porque te das cuenta que sin eso no hay nada sobre lo cual puedas componer como vos decías por eso me parece algo que es como que puede ser que es un ejemplo más pero de algo que me parece que es pertinente en aprender de grandes y en aprender en general bueno este era el primero de los tres creo que el otro tenía que ver con las letras de las canciones las letras yo te decía que también me pasó algo fue un descubrimiento son como cosas que pasaron sin que yo me las proponga yo me costó mucho escribir letras primero y después me fue muy fácil me costó mucho hasta que yo escribí todas las letras te diría no sé en en total o sea en el tiempo desde que empecé a escribir en poquísimo tiempo te diría que aún no sé una hora por canción como mucho o sea como las escribí muy rápido pero después de todo un proceso y además las escribí como medio como diciendo escribir esto rápido para que tener algo sobre lo que cantar y después quedaron casi como las escribí esa vez como y qué es lo que pasó que es una cosa que me traba a mí justamente yo te decía como esta idea de la diferencia entre para mí entre la música y el lenguaje primero que está complemente y restricto el espacio de posibilidades o sea vos podés escribir una letra sobre cualquier cosa en cualquier tono en cualquier registro y tiene un montón de connotaciones tiene connotaciones fonéticas prosódicas y también tiene por supuesto connotaciones de significado semánticas estás hablando de algo de hecho la primera letra escribí yo escribí a propósito una letra que no decía nada como y me parecía de una manera que era un statement de que yo quería quitarle toda la semántica al final esa no quedó pero eso manifestaba con el problema que tenía porque yo no tenía ganas yo tengo un problema de hecho hoy yo te conté algunas cosas que son como lo de mi abuela pero yo dije que soy totalmente cuidadoso no porque esté normal sino que yo separo mucho en la esfera de lo público y lo privado entonces a mí eso me resultaba muy difícil ¿cómo hago yo para cantar de las cosas que para mí son más importantes y las cosas más importantes yo no se las quiero contar a nadie que las dos o tres personas a las cuales se las quiero contar entonces no le veía solución a eso o sea no le encontré una solución a como una persona introvertida y y y que no quiere compartir en la esfera pública las cosas que son las que más me carcomen parecía como una intención irresoluble y por eso entonces lo que terminó pasando es que yo empecé haciendo ocasiones como jocosas y sobre temas que a mí me parecían irrelevantes muchas veces con juegos de distinto tipo y lo llamativo por ejemplo hicimos una canción que termina en sol la canción yo te expliqué te decía antes que hay en armonía y como acordes este es acorde de do que en una canción es la tónica y una canción termina acá como y ahí termina la canción es normal porque es como el lugar en el cual tiene que terminar pero si vos querés la terminás acá y ves que termina en un lugar más álgido en un lugar como un poco incómodo y entonces acá terminás en la en la quinta en la dominante que es algo que quiere volver al lugar en el cual relaja es un statement podés hacerlo entonces nosotros teníamos una canción que terminaba estaban do y terminaban sol terminaba acá arriba es una canción que la habíamos hecho así porque queríamos hacerla así y entonces dijimos terminás colgado del sol te quedás colgate te quedás ahí colgado del sol y colgado del sol es colgado del sol hanged in the sun o sea y entonces hicimos una canción inglés que era hanged in the sun que era una especie de era una manera de hacer una letra en chiste como que terminaba y entonces empezó como diciendo bueno está todo bien estás tranquilo estás paseando por este jardín que es lindo que sé yo la vida está buena no sé qué pero en un lugar terminás colgado en el sol es como el lugar que terminás fue yendo la letra y la letra terminó en un lugar que para mí es un lugar muy central como que me di cuenta sin saberlo y sin buscarlo esto es lo que yo quiero una vez yo lo escuché a Darío Strange Driver hablar de algo que me llamó muchísimo la atención él decía y me quedó como estas cosas que te quedan grabadas él hablaba de la muerte que es un tema no es un tema jocoso ni él decía como que uno imagina la muerte como un lugar triste que es indefectiblemente triste pero que hay otra manera de pensarlo y a lo mejor otra manera de sentirlo y otra manera de experimentarlo o sea como era como una pregunta una pregunta muy provocativa parecía como muy rara de hecho él lo contaba en un lugar en el cual como que parecía no cuajar esa idea porque parecía muy controversial que era que es decir las cosas terminan y de hecho justamente una ópera termina con el platillo y con todo el mundo aplaudiendo y es un momento de éxtasis él decía a lo mejor la muerte es así y después de eso la obra termina y te da pena porque terminó pero eso no quita que ese último acto sea el acto grandioso en el cual todo el mundo aplaude y grita y entonces él decía ¿qué tal si la muerte la experimentamos así? como el último acto de lo más grande que nosotros podemos concebir que es la vida es decir es como y a mí me gustó mucho esa idea es una idea por supuesto si una persona que yo quiero se muere no lo puedo experimentar así siento tristeza pero eso no quiere decir que yo no pueda tratar de pensarlo así en algún lugar y eso se junta con algo que a mí me gusta mucho y que yo conocía antes de esta idea de Darío y que yo lo terminé uniendo del obituario no del obituario como la ceremonia funeraria que le hacen a John Cleese el de los Monty Python no sé si fue John Cleese el que se murió sí fue John Cleese el que se murió creo y otro Monty Python le hace como el acto fúnebre imagínate lo que es o sea a los dos minutos está todo el salón cagándose de risas acaba de morir el amigo entonces hay una idea como muy linda que la gente que hace ciencia de la risa piensa que es como que la risa justamente es algo que vos compartís para superar momentos difíciles en conjuntos una cosa sincronizada y es como muchas veces la muerte uno que hace hace ceremonias baila llora se ríe que son maneras de decir bueno festejemos algo que es difícil de llevar bueno nada solo para decir que esa para mí me parece una idea muy central y que esta canción que empieza como colgado del sol porque termina en la dominante en la nota sol y que entonces termina como nada terminás colgado vas a ser polvo de estrella o sea seremos todos polvo de estrella y la letra va a un lugar en el cual yo termine hablando de algo que si yo me hubiese propuesto una canción hubiese sido horrible no lo hubiese podido hacer no me parece que es algo que de una canción y esta que de una canción fresca que cantan los que es hanged in the sun that's how you'll be and it's not y así es una canción como y esto me pasó con casi todas las letras empezaron y es una idea como que los dos somos físicos tenemos como esta idea de atractores como de que hay lugares a los cuales uno converge entonces uno le parece que salga a cualquier lado pero todos los caminos conducen a Roma Roma es un atractor entonces a mí me pasó eso con las letras yo empecé haciendo letras como que estaban como no quise tocar los Romas mis Romas temáticas empecé con letras en cualquier lugar del paisaje de composiciones escritas pero todas terminaron en alguna Roma para mí en algún lugar que era algo que yo realmente quería decir y eso me sorprendió porque no te aseguro que no lo busqué en ningún lado y de hecho creo que en la mayoría de los casos ni siquiera es tangible en este caso te lo dije pero ninguna de estas son cosas y ese fue el equilibrio también para mí de terminar de hablar de algo de lo que quería hablar que lo van a entender los que lo tienen que entender y los otros ojalá sea una letra que también funcione porque es una letra que a mí me gusta y que es linda y que en algún lugar parece que ese fue mi manera también de mi acento mi idiosincrasia en mi lugar de cómo encontrar ese equilibrio de poder escribir para un tímido compulsivo está genial hay varios escritores que acá en Aprender de Grandes me dijeron que ellos terminan de darse cuenta sobre qué escribieron tiempo después de haberlo escrito leyéndolo claro o sea que no es la Roma que estaban buscando sino la Roma que encontraron de alguna manera a veces también efectivamente también sí eso no sé si me pasó a mí lo tendría que pensar pero entiendo la idea y en algún lugar de hecho esta historia algo parecido hay porque esto que yo te cuento de Darío de la historia de la muerte no es algo que yo piense todos los días o sea por ahí no lo pensé nunca más durante un año pero cuando yo escribí esa canción volví a una idea que tenía guardada a eso me refiero es decir no es que quizá no son las Romas en el sentido de las tres cosas que son las más archipresentes en mi pensamiento cotidiano pero sí son cosas que yo creo que tomaron significado y tomaron significado en un lugar que para mí expresivamente era meaningful era algo de lo cual yo realmente quería hablar y contar había un tercer tema que nos había quedado pendiente el tercero justo porque es un tema de una coyuntura algo que estoy pensando ahora que es la curiosidad la curiosidad para mí es algo como que no está suficientemente como el monopolio de la innovación lo tomó la creatividad hay 270.000 libros de creatividad pero la curiosidad es como algo muy fundamental y que no tiene suficiente atención creo yo entonces por distintas razones también ahora es como estoy pensando y la curiosidad hay una poeta que se llama Dorothy Parker creo que dice creo que lo tengo escrito acá así lo leo creo que justo lo tengo en este cuaderno exacto es una cita entonces me voy a tomar es una cita cortísima bueno la podría haber acordado porque dice la cura del aburrimiento es la curiosidad no hay cura para la curiosidad la curiosidad cura al aburrimiento y la curiosidad no tiene cura entonces ¿por qué me parece una idea interesante y relevante a mí que tiene que ver con todo esto? primero el aburrimiento es un sentimiento negativo como el hambre como la sed como la frustración y yo que pienso que esas cosas no están porque sí o sea no es que nos tocaron una cantidad de emociones que tienen alguna razón de ser y que uno puede contarle cierta lógica no siempre perfecta no siempre idónea pero pero en la historia evolutiva en la historia de otros animales este ¿por qué tenemos eso? es decir ¿por qué nos aburrimos? ¿cuál es la...? entonces en general uno piensa tenemos hambre porque si no comemos nos moriríamos tenemos dolor porque si yo meto la mano en el fuego y no siento dolor la dejaría y me quemaría entonces uno entiende las emociones como cosas reactivas que te permiten ir hacia lugares funcionales o esquivar lugares que no son funcionales ¿cuál es ese lugar funcional del que el aburramiento te crea un malestar y que te lleva? es justamente lo que Dorothy Parker dice la curiosidad es decir el sentir aburrimiento te invita de alguna manera a explorarte a mover y entonces funciona una idea interesante y por supuesto la curiosidad la curiosidad es estas cosas son tan propias que ni siquiera sabemos bien que son lo que para mí es una definición correcta de curiosidad es que es el deseo de aprender sin a priori recibir nada a cambio es decir yo quise aprender música eso no es curiosidad eso es porque yo quería llegar a algún lugar al cual no podía llegar curiosidad es cuando abrís un armario en el que no sabés qué es lo que te podés encontrar es ese deseo de aprender algo que ni siquiera sabes cuáles son las consecuencias de ese aprendizaje es como una especie de incerteza aún mayor y la razón de eso en algún lugar es que es que uno tiene una idea de que en algún momento eso va a volver que esa exploración es como un poco la ciencia básica a nivel del Estado decís bueno investigar esto lo hago no sé qué me va a dar hoy pero creo que si yo hago esto en el acumulado de toda esa propensión en muchos años y en mucha gente me va a dar cosas que van a valer la pena en el largo plazo y quizá por eso en última instancia somos curiosos que es lo que a mí me interesa pero además si eso es así y si la curiosidad es la respuesta a un sentimiento negativo que es el del aburrimiento como el del hambre tiene que tener algo parecido a lo que pasa con el hambre que es que el hambre uno tiene pero uno se sacia del hambre fíjate que la curiosidad pasa eso uno no tiene que ser muy curioso porque son muy curiosos la curiosidad mata al gato es como que tenés que tener un poco y además la curiosidad como el hambre hay que despertarlo con un olorcito asado o a verduras o a un dulce o a un pan que es como entonces hay una persona que hizo exactamente ese estudio que muestra que cuánta curiosidad tenés vos de algo si vos no sabés nada no tenés curiosidad de eso es muy difícil tener curiosidad por algo que ni siquiera sabés que existe necesitás ese olorcito que te provoque y te despierte la curiosidad si vos sabés mucho perdés la curiosidad porque estás saciado como que ya te llenaste de algo y la curiosidad ocurre en ese lugar sweet spot en ese lugar perfecto en el cual sabés un poco pero todavía te queda un montón para aprender entonces también pensé que ese era importante para tu espacio que este espacio de aprender de grandes que es y porque vos y yo también creo que tenemos algo compartido que es esta vocación por te contaba antes cuando yo le mostraba este disco a músicos profesionales que hacen cosas muchísimo mejor digo o sea en todo sentido o sea como pero lo escuchaban como con un amor que venía con yo creo que de extrañar ese lugar en el cual la curiosidad reina ese lugar en el cual uno todavía no se ha saciado entonces me pareció interesante esta idea de buscar esos lugares de buscar lugares en los cuales uno encuentra estos dominios en los que conoce algo en los que tiene deseo pero en los cuales tiene un terruño enorme todavía para explorar y a mí me parece que sin saberlo retrospectivamente la música fue eso para mí yo me metí en la música no es que me metí en aprender historia antigua del arte ruso que es algo de lo cual me cuesta disparar la curiosidad porque ni siquiera tengo ese olorcito que me promueve ni tampoco me metí en circuitos del cerebro para toma de decisiones que es algo donde quizás ya estoy saciado ocupaba ese lugar en el cual sé un poco pero no tanto que es esa sensación tan placentera de sentarte a comer con hambre cuando estás oliendo y cuando es como eso en el espacio de aprendizaje ese apetito por aprender justo antes cuando estás ahí con algo lo podés concebir es como un lugar muy placentero un lugar que uno puede identificar como metáfora para para andar en experiencias de aprendizaje Mariano quiero hacer un jueguito con vos quiero estrenar un jueguito nuevo que se me ocurrió en los últimos días y que no sé si va a funcionar o no así que es un experimento ¿estás listo? listo bueno el juego es el siguiente se llama Superpoderes y no sé si a vos sospecho que sí porque me parece que es casi naturaleza humana si a vos te pasaba de chico que te gustaba fantasear con tener superpoderes y la típica es la teletransportación el viaje en el tiempo no sé poder no dormir y estar bien todo el tiempo y aprovechar más el tiempo visión de rayos X oído biónico seguramente hay una lista larga de superpoderes que son muchos superpoderes de ciencia ficción a los cuales seguramente por lo menos en el futuro cercano no vamos a acceder pero hay otros superpoderes que me están interesando últimamente mucho que son esos superpoderes que la mayoría de nosotros no tenemos pero sí podríamos desarrollar y muchos de esos superpoderes son de los que venimos hablando vos y yo hace muchos años pero quiero estoy empezando a desarrollar una lista de posibles superpoderes y estoy tratando de ver cuáles son más relevantes cuáles son más importantes más valiosos para desarrollar no creo que haya una respuesta universal va a depender de la persona de las circunstancias y de otras cosas más entonces lo que quiero hacer es ir presentándote a alguno de estos superpoderes y darte a elegir entre dos si tuvieras este o este y pudieras por un toque mágico desarrollarlo de un día para otro cuál de los dos preferirías y vamos a ir por la lista hasta decantar cuál es para vos el super el super superpoder el superpoder que le gana a todos los demás haciendo este repechaje entre los superpoderes dentro de esa lista dentro de la lista que vos propones sí y después al final te voy a preguntar si se te ocurren otros para incluir en la lista ¿te parece? perfecto bueno el primero es desarrollar o profundizar la capacidad de pensamiento crítico ¿sí? eso yo creo que es un superpoder la capacidad de pensar y de decidir si algo que uno escucha que uno lee que uno ve es cierto o no es cierto si le parece razonable o no el pensamiento crítico en general el segundo es desarrollar la capacidad de decidir mejor cuando uno tiene más de una opción puede decidir entre las distintas opciones cuál quiere cuál quiere tomar y claramente decidir por una o por otra puede hacer que tu vida vaya en una dirección o en otra en mayor o en menor medida pero decidir bien puede tener un impacto muy grande entonces de nuevo ¿cómo hacer para poner entre la balanza desarrollar pensamiento crítico versus decidir mejor? acá obviamente una preocupación que puedes tener o una pregunta que puedes tener es respecto a tu situación actual o pensando desde cero ¿no? que de hecho no lo había pensado y se me acaba de ocurrir ahora cuando te hago la pregunta por primera vez y no sé la respuesta hagámoslo hagamos el juego pensándolo desde cero suponiéndote suponiendo que si cada uno de estos superpoderes tienen un rango de cero a cian estamos en cero yo no tengo ninguno de esos dos y tengo que elegir cuál quiero tener independientemente si siento que tengo más de uno o de otro exacto o sea vayamos a tabula rasa despojémonos del camino ya recorrido personalmente por cada uno de nosotros el segundo o sea preferís decidir mejor que tener pensamiento crítico ¿por qué? porque creo que de alguna manera lo incluye o sea el pensamiento crítico podés tenerlo no para lo podés tener también para reflexiones personales pero creo que en última instancia el pensamiento crítico lo querés tener para poder decidir bien en situaciones difíciles y creo que si tenés el poder de decidir bien es en gran medida inclusivo del otro lo abarca buenísimo entonces por ahora por ahora decidir mejor es tu súper súper poder pero vamos a seguir compitiendo con otros decidir bien no decidir mejor mejor que nada o sea decidir tomar buenas decisiones decidir bien decidir bien ahora comparemos decidir bien con resolver problemas la vida nos enfrenta con problemas tenemos que resolverlos pasa que sospecho que yo voy a decir siempre el mismo argumento creo que resolver yo creo que una buena decisión incluye haber resuelto un problema incluye haber resuelto podés saber o no cómo lo resolviste pero si tenés un problema es decir si yo tengo también por ahí hay que acotar un poco el rango del otro pero sí en todo caso seguiría por por la opción de tomar buenas decisiones creo que tomar buenas decisiones bueno decidir bien lo que pasa es que veo difícil que algo lo supere a eso porque salvo cosas que no tengan que ver con el con el espacio de las acciones que tener con el espacio de los sentimientos o sea sentirse bien o esas cosas bueno ahora vamos a poner uno a ver si si lo pero todas las todas las que tengan que ver con 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 resolución de cosas creo que toma de buenas decisiones abarca todas esas es la reina bueno hagamos competir decidir bien con mejorar nuestros hábitos es decir esas acciones esos comportamientos que hacemos de manera automática sin decidir conscientemente y decidir bien ese ya no es porque no lo incluye pero creo que tiene más o sea me imagino mejorar hábitos que no que sí decidir bien sí hay estimaciones que muestran que una fracción importante de lo que hacemos cada día lo hacemos de manera automática piloto automático las estadísticas se pelean si son el 30 el 40 el 50 o el 60 por ciento y es difícil de medir y probablemente no sea blanco o negro pero los hábitos son una parte importante de la vida el resto por ahí tomamos decisiones conscientes no yo entiendo porque yo tengo hábitos que uno de ellos por ejemplo muy concreto y muy típico es la cantidad de tiempo que pasa en el teléfono es un hábito que para mí es bastante nocivo en mi vida que quiero corregir lo que me cuesta prefiero el poder de tomar buenas decisiones y lo pienso en cómo impacta eso y ni que alarga además pienso que el decidir no usar el teléfono actuar sobre ese hábito también yo pienso en última instancia es una decisión creo que no puedo tomar la buena decisión no puedo actuar sobre ella por distintas razones no pero podés decidir cambiar un hábito pero si no tenés las herramientas para mejorarlos no va a ser difícil tomar buenas decisiones es saber que es lo correcto pero no necesariamente poder actuar sobre eso claro es dado A o B decir prefiero A creo que igual tomar buenas decisiones pero ya por menos igual lo estoy pensando en voz alta en tiempo real vamos jugando creo que igual tomar buenas decisiones creo que bien si tengo un sesgo grande yo creo que eso es que creo que en última instancia somos casi la integral de las decisiones que tomamos no esencialmente pero que es bueno vamos a hacerlo competir con otros a ver si alguno le desafía el podio no es invencible pero empezaste con uno muy fuerte justo está bueno esto porque también tengo que aprender en qué orden decirlos también para mí yo no creo que esto sea universal para mí es esta arrancaste decir que es difícil el próximo es colaborar de manera efectiva y eficiente con gente diversa es decir estamos en el cero ahora que somos incapaces de colaborar con otros y el cien es mucho de lo que hablamos durante todo el día hoy de colaborar con otros y hacer cosas con otros que nos ayuden a crecer como personas tomar buenas decisiones pero quiero todos los otros entiendo pero tomar buenas decisiones lo veo siempre como que abarca más o sea que cuando mido el peso integral de eso sobre todo las consecuencias en mi vida si tengo que elegir estar seguro de tener uno por supuesto siempre estoy hay algo raro en la comparación porque es que uno no va a tener cien de uno y cero y todo lo demás pero bueno si aún si lo pienso en la versión de que tengo un poquito cada uno y cada alguno que tengo un montón tomar buenas decisiones por ahora me parece que sí hagamos competir a tomar a decidir bien con ser capaz de comunicar tus ideas y llegar a la gente supongamos de nuevo de cero a cien estás en cero es decir no sos capaz de comunicar lo que pensás vamos a llevarlo al extremo entiendo 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 hay que hacer algo también un poco escénico hay que cambiar porque si no va a ser aburridísimo si me mantengo en el primero si siempre va a ganar el mismo hasta el fin de los tiempos está peleado está peleado me cuesta además nosotros en el aleatorio siempre medimos cuando tardás en responder algo es una medida de que lo estás pensando de que la pelea sea cual sea la respuesta es una pelea más equitativa bueno pongámoslo pongamos peleado esos dos y los hacemos competir a los dos con el siguiente a ver si ayuda a desempatar o sea por ahora tenemos un empate técnico entre decidir bien y ser capaz de comunicar lo que uno piensa el siguiente es la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro de sentir lo que el otro siente teoría de la mente llevado a sentir cosas por otros y que eso impacte en la manera en que decidís impacte en la manera en que comunicas lo que pasa es que le estás justo preguntando Jerry te elegiste un mal candidato para empezar esto la empatía tiene es decir la empatía es un sentir por el otro pero es un sentir muy selectivo o sea nadie siente empatía por todo el mundo la gente siente empatía por un conjunto de gente cercana que es exactamente cercana varía y eso hace que la empatía si bien es un sentimiento muy noble y también es un sentimiento injusto porque eso hace que digamos yo siento todos sentimos mucha empatía por nuestros hijos por nuestros después vamos sentiendo empatía por otros pero menos y menos y menos entonces la empatía no es ecuánime no es de hecho en Estados Unidos los jueces hacen tratamientos de desempatía para no simpatizar más con unos por raza o por género o por belleza o por tener cara de algo o otra cosa entonces depende un poco que entendamos la empatía si la pregunta es el sentir tener una sensibilidad a los sentires ajenos yo te voy a hacer que esa gane a los otros y si definimos empatía aún así por eso como empatía como el tener la sensibilidad de poder no ser ajeno a las circunstancias de los demás y conectarse con los demás y poder vivir las vivencias de los otros y poder voy con ese le gana de seguir viendo wow hace un rato pensaste que nadie le iba a ganar no y ahora hay uno no de hecho es un buen ejemplo pensé que nadie le iba a ganar que tenga que ver con cosas operativas de cosas que hay que resolver esto ya no es algo que resolver estás comparando con un sentir son como más peras con manzanas lo otro estaba comparando distintos poderes que todos tenían que ver con actuar bien ahora me estás cambiando actuar con un sentir y con un entonces ya son dominios distintos en ese dominio me parecía que tomar buenas decisiones te desabarcaba a todos los demás bueno entonces por ahora vamos a hacer competir ahora a desarrollar la empatía con un par más el próximo es aprender a aprender es decir estás en cero en el cual sos incapaz de aprender nada nuevo para llevarlo a un extremo y en cien vas a poder aprender no solo a hacer música sino un montón de cosas más ese claramente el gana a todos porque es el poder infinito por ahora pero está diciendo eso ya de varios no el otro te dije que el otro abarcaba más en el espacio de decisiones pero acá puedo aprender a todos los demás puedo aprender a tener empatía puedo aprender a tomar algunas decisiones puedo aprender a cooperar en grupo si tengo la capacidad de aprender a aprender tengo todos esos poderes tendría que además tener alguna sensibilidad que me promueva usar esa capacidad de aprendizaje a cosas que valgan la pena que es la empatía o sea quizás combinar el aprender a aprender con el desarrollo de la empatía yo creo que esas dos van bien juntas y el último que tengo en la lista esta inicial preliminar es la capacidad de diferir la gratificación esta vieja discusión sobre la pulseada que vivimos todos los días entre nuestro yo del presente y el yo del futuro y la capacidad de a veces invertir haciendo algo que no es lo que más disfrutamos en este momento porque creemos que eso va a construir un mejor yo del futuro un yo que esté mejor en el futuro ¿cómo lo pondrías a esto? bueno creo que también está un poco abarcado en aprender a aprender que eso es algo que se aprende es decir de todas las que me diste si elijo una sería aprender a aprender a riesgo de que eso esté completamente desafinado respecto a lo que elijo aprender en retrospectivas dos aprender a aprender con con el tener un sentido de empatía me parece esa combinación es la esas dos es la es la combinación más potente el otro día escribí en algún lado que para mí también aprender a aprender probablemente es el súper súper poder que le gana mucho de los otros porque se parece a cuando uno soplaba las velitas o sopla las velitas y tiene que pedir tres deseos o juega a que te encontrás la lámpara de aladino y puedes pedirle tres deseos claro el último deseo siempre es quiero tener infinitos deseos o quiero los próximos tres o lo que fuera y de alguna manera aprender a aprender es el tercer deseo del cumpleaños ahí viste ya que lo traes en esta metáfora de poderes o sea está la archicitada metáfora de 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 Spiderman con que con gran poder el gran poder confirme gran responsabilidad a eso me refería yo con aprender a aprender o sea aprender a aprender te da un poder bestial porque puedes aprender cualquier cosa en algún lugar le falta como una ética a eso de hecho yo creo que es muy eso es exactamente el problema de la inteligencia artificial vos y yo tuvimos una charla que fue muy buena sobre eso de alguien que no me acuerdo su nombre TED después lo recordamos y lo anotamos pero el digamos y es el problema de Asimov y el problema de digamos vamos a llegar a un momento en que las máquinas van a aprender cualquier cosa la pregunta es qué van a hacer con esa bestial capacidad de aprendizaje o sea eso es lo que le está faltando ese poder y el ejemplo que daba esta persona en la charla que te cuento es para un ejemplo muy simple es vos sos una máquina que lo que te enseña es a traer café y aprende eso perfecto pero como tiene ese objetivo si en el medio te atropella no pasa nada entonces le tenés que empezar a enseñar tiene que aprender esos valores y cuando empezás a aprender esos valores hay un punto donde hay una cierta axiomática en los valores que es más importante y hay un montón de conflictos por ejemplo el valor tiene que ser que tenés que siempre salvar a alguien pero al momento tenés que el ejemplo de que podés salvar a tres a uno entonces digamos lo que quisiera es que tu metáfora que parece un poco juguetona tiene una pertinencia actual en ese lugar digamos o sea tenemos software que decide bien tenemos software que resuelve problemas bien tenemos software que trabaja bien es decir pensá todo lo que me hiciste en el espacio de software ahora tenemos software que aprende a aprender es decir alfago aprende a jugar ajedrez porque tiene algo que le permite aprender a aprender algo nuevo genial con eso va a ser totipotente que le falta como una ética en última instancia que es el otro poder que vos traías en el lugar de la empatía como para para que toda esa capacidad de aprendizaje sea armónica genial entonces resumiendo esto es aprender a aprender con empatía con ética con una moral alrededor de eso de alguna manera eso resume el súper súper poder yo creo que sí ¿hay algo más que nos quede afuera algún otro poder alcanzable? yo creo que lo que tienes afuera son que no está en nada de todo esto que es cómo experimentás vos todo eso porque vos podés ser todo eso podés ser miserable podés ser todo eso y ser feliz o sea es la capacidad de disfrute en general el sentir por ejemplo no había ningún poder un poder sería no sufrir a lo mejor no sufrir por ejemplo no sufrir por cosas que no valen la pena no enojarse demasiado tener una no sé en fin cualquier expresión de emociones que vos encuentres y que sea deseable o sea vos no agregaste nada respecto de la experiencia subjetiva que uno tiene en el transcurso de hacer lo que hace lo que Licha me decía en el momento de la música la hacés también para pasarla bien o sea podés aprender dedicarte a trabajar que yo pero en el momento está también para disfrutarla entonces la capacidad de gozar si querés me parece que eso está como en el lugar yo tengo un micro poder pero para mí es muy importante creo que vos lo tenés o sea tengo uno que me gustaría tener porque no lo tengo y que es mucho menos pertinente que todos estos pero como todo el que no tiene alguno que es muy mundano es la capacidad de dormirme cuando quiera o sea de decidir quiero dormirme y dormirme o sea yo cuando quiero dormirme empieza un proceso de dos horas y media y por ejemplo creo que vos y mi hermano también es gente y mucha gente está llena de gente que dice estoy cansado grame un rato y a mí eso me da una desinvidia yo tengo ese super poder sí sé por eso sé que lo hablamos una vez y a mí me encantaría tener ese poder y es un poder digamos no súper común pero tampoco tan raro hay gente que lo tiene gente que no lo tiene y no queda claro porque alguna gente lo tiene que hacer yo creo que en parte es desarrollable yendo a esa cosa que hablamos hace un rato de lo totalmente fijo y que no se puede hacer y lo totalmente flexible esto está en algún lugar en el medio debe haber algo que traemos medio de fábrica y que es difícil de cambiar pero hay técnicas que algunas ya conversamos que pueden ayudar bueno después la buscamos porque yo soy un fracaso absoluto y hay mucho como insomne crónico de hecho hay una farmacología para resolver ese problema justamente como hay esta gentón ese es un micropoder pero como categoría me parece que de la lista que tenías faltaban los de la experiencia personal objetiva que en última instancia es lo que hay es lo único que hay bueno en la reconstrucción finalmente es eso como decía una cita muy linda también de eso la mente tiene sus lugares propios ese es el lugar propio y a veces se inventa lo que no hay a veces no ve lo que hace como entonces también porque en el ámbito de la inteligencia artificial puedes pensar eso digamos puedes tener algo que aprenda bestialmente que haga bien que se yo pero no tiene ninguna experiencia eso es importante o no entonces toda la parte del registro consciente de la experiencia creo que entra dentro de los capítulos de otro capítulo esas dos cosas me gustó esta idea de hacer el paralelo con la inteligencia artificial como que me agregó otra lente para mirar esta lista que tiene y que no tiene la inteligencia artificial está buenísimo está genial bueno y después obviamente una vez que uno prioriza todos estos superpoderes y decide con cuáles se queda tiene que ver cómo hacer para desarrollarlo pero eso da para otras conversaciones que podemos dejar para otro momento sí exactamente el quinto episodio que vamos a grabar juntos en Aprender de Grandes y es que no es otro con vos tocando en vivo las canciones la conclusión quizá quizá ojalá ojalá eso bueno Mariano espectacular me encantó hablamos un buen rato no sé si pasamos el récord de las casi tres horas de otro episodio pero está cerca bueno era previsible eso bueno buenísimo muchas gracias gracias chau 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 m chau chau chau